Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda jornada del octavo congreso sobre el futuro del cereal, un evento organizado por la revista Tierras, Agricultura e Interempresas Media en estrecha colaboración con Agropa Grupo Alimentario. Tras la jornada de ayer en la que se analizaron aspectos relacionados con la nueva PAC, la innovación en semilla de cereal y la evolución del mercado de materias primas agrarias, hoy vamos a profundizar en dos áreas de trabajo determinantes en agricultura como son la sanidad vegetal y la fertilización de los cultivos. Asimismo, habrá espacio para hablar sobre el papel de las leguminosas como alternativa de cultivo y de las últimas innovaciones en maquinaria agrícola para el trabajo de preparación del suelo. Al igual que la jornada de ayer, me gustaría agradecer en nombre de la organización la excelente acogida que ha tenido este evento que ha logrado convocar a más de 600 personas inscritas y, por supuesto, a todas las entidades y empresas colaboradoras que lo han hecho posible un año más. En este punto, vamos a presentarles a los panelistas que me acompañan y que van a intervenir el día de hoy, comenzando por Mónica Sánchez. Ella es Senior Agronomist en Yara Iberia. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Tenemos con nosotros también a Mario Cordero Alija. Es ingeniero técnico agrícola en Agropa del Grupo Alimentario. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes. Saludamos a Rubén Guerra, Técnica Lesper, Cerales Iberia, en Corteva, Grisallens. Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes a todos. En siguiente lugar, saludamos a César Blanco Ruiz, que es responsable regional de I+.D., de insecticidas y fungicidas de cereales en la empresa BASF. Buenas tardes, César. Hola, buenas tardes a todos. A continuación, les presento a José Ángel Cortijo, el responsable del Servicio Agronómico del Noroeste de España en Fertiberia. Buenas tardes, José Ángel. Hola, muy buenas tardes a todos. Y por último, presentarles a Adolfo Moya González, es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Politécnica de Madrid. Buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas tardes. Bien, hechas las presentaciones, vamos a comenzar recordándoles que tienen a su disposición el chat de la plataforma para hacernos llegar sus preguntas, a las que intentaremos dar respuesta con la ayuda de nuestros expertos en el coloquio que se va a celebrar en la parte final de esta jornada. Del mismo modo, pueden descargarse la pestaña de documentos de la plataforma el material informativo aportado por las empresas que participan en el Congreso. Comienza pues la segunda jornada del octavo Congreso sobre el futuro del cereal y lo hacemos con la primera de las presentaciones. Ruego a todos los ponentes, a excepción de Mario Cordero, que apaguen por favor audio y cámara. Vamos a comenzar. Mario Cordero Valija, como les comentaba, es ingeniero técnico agrícola en la cooperativa agropal, ha sido director técnico de la IGP Alubia de la Bañeza de León desde el año 2005 a 2016. En la actualidad, Mario es técnico de campo y responsable de legumbres, cultivos ecológicos y nuevos cultivos en agropal grupo alimentario. Mario nos viene a hablar esta tarde sobre las leguminosas, sobre la legumbre, una alternativa rentable. Mario, si tienes la presentación cargada, perfecto. Puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y buenas tardes a todos los asistentes a este octavo Congreso del Cereal, el segundo que hacemos de forma online, que esperemos que por fin sea el último y el año que viene nos podamos volver a reunir como hacíamos. Bien, a mí hoy me ha tocado hablar, o ha querido que hable sobre la legumbre, como alternativa rentable a nuestros campos de cultivo. Previamente a hablar de lo que es el cultivo en sí de la legumbre, me gustaría poner un poco en contexto de cuál es la situación actual de las legumbres. Cuando me refiero a legumbres, sobre todo me refiero a legumbres de consumo humano, referidas a lenteja, garbanzo y judía seca o alubia, como la solemos conocer en algunos sitios. En cuanto a las superficies y producciones, en el mundo hablamos que en lentejas la producción viene a ser a 5,7 millones de toneladas, garbanzos 14,2 y judías secas 28,9. Siendo los principales países productores a nivel de judías y garbanzos la India, lentejas Canadá, quizá en lentejas nosotros conocemos también las lentejas de USA o garbanzos pueden estar muy bollante México, en judía argentina, que quizá sean las que más nos entran aquí a nivel mundial. Si nos referimos a España, hay tres comunidades principales productoras de legumbres, como son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. Castilla-La Mancha quizá sean mayores productores a nivel de lentejas y garbanzos, son las legumbres que se consumen allí. Andalucía, el garbanzo quizá sea el más bollante y Castilla y León somos una comunidad que producimos las tres legumbres, alubia, lenteja y garbanzo. En Alubia casi somos el mayor productor por encima de todos los demás, nos acompaña un poquito Galicia, Asturias, algo en Cataluña, pero en Alubia sobre todo estaría Castilla y León. En cuanto a las producciones de legumbres en España, estaría la alubia, la judía, la legumbre de menor producción con 17.000 toneladas y lentejas y garbanzos se darían un poco la mano, 45.000 toneladas de garbanzos, 46.000 toneladas de lentejas. Estas producciones las referimos a 2020, que quizá sea un año excesivamente bueno, que a lo mejor no haga cuenta con respecto a lo demás, y que es verdad que se han venido manteniendo un poco estable durante los últimos años. Si lo comparemos con respecto a la importación de legumbres, para ponernos un poquito más en contexto, vemos que de judías importamos 54.000, de garbanzo importamos 53.000 y de lentejas casi 59.000. Si nos vamos a la diapositiva anterior, de judía eran sólo 17.000, con lo cual importamos muchísima más judía de la que producimos, y en lentejas y garbanzos también estamos por debajo, aunque un poquito menos. Con lo cual el peso fuerte de nuestro consumo, de nuestras legumbres, viene de importaciones. Con respecto a Castilla y León, ya os había hablado que en nuestras parcelas, en nuestros campos se cultivan las tres legumbres, con unas producciones de judía en torno a 11.000 toneladas, de lentejas 12.000, de garbanzos unas 8.000. Esto referido a este año 2020, en el que fue un año récord. Si por ejemplo vemos la lenteja con respecto a las hectáreas enveradas, que fueron 8.800 y sus producciones, que estamos hablando de 12.000 toneladas, vemos que hemos tenido medias superiores a 1.000 kilos por hectárea, lo que está realmente muy bien y lo que hay en hecho muy interesante, el cultivo de la lenteja, que ya se venía haciendo de por sí en los campos de Castilla y León. Si vemos el hábito de consumo que tenemos los españoles, podemos decir que consumimos unos 4 kilos de legumbre por persona y año. 4 kilos, no sé si decir que es mucho o poco, yo considero que es bastante poco, porque a lo mejor la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda que el consumo adecuado estaría en torno a 6-7 kilos por persona y año. En los años 50, en España, se llegaron a consumir incluso 13 kilos por persona y año. Ese consumo ha ido disminuyendo. Es cierto que este año, con respecto a los anteriores, gracias a la pandemia, se ha recuperado un poco el consumo. Hemos llegado a esos casi 4 kilos por persona y año porque estábamos un poco estancados en el entorno de 3. Un consumo que ha ido variando. Antiguamente, toda la legumbre se consumía en seco. El consumidor compraba la legumbre, la llevaba a casa, la preparaba y luego ya la consumía. Ahora, la mayoría de las legumbres ya ha dado el sorpaso, dijéramos, y un 51% de las legumbres que consumimos ya vienen cocidas. La otra parte se sigue haciendo todavía secas. Con todos estos datos, con todo este contexto, yo lo que querría reflejar y lo que querría hacer ver es que existe un nicho de mercado. Ahora mismo, nosotros no podemos competir a nivel de cantidad de legumbres. Hay países como la India, hay países como Canadá, con unas extensiones grandísimas, con unas producciones salvajes, con los cuales nosotros no vamos a poder competir en cuanto a cantidad. Pero sí que debemos diferenciarnos y debemos diferenciarnos con la calidad. Es por eso que ya que no producimos la suficientemente legumbre que consumimos, necesitamos que el consumidor sepa cuáles son nuestras legumbres, cuáles son las legumbres que se producen aquí. Debemos diferenciarnos de alguna manera y qué mejor manera que hacerlo con esas opciones que nos dan las figuras de calidad tipo IGP, tipos de O, mediante la agricultura ecológica. Creo que nuestra oportunidad de negocio con respecto a las legumbres encuentra la calidad. Una calidad que nos viene dada por los campos de Castilla y León que llevamos muchos años sembrando legumbres, produciendo legumbres de muy buena calidad que puedan llegar a ese consumidor final y poder competir con las importaciones que tenemos que convivir obviamente con ellas. Si ya nos vamos un poco a esos beneficios que nos hacen rentable este cultivo para el campo, en primer lugar me gustaría hablar, y quizás sea el más interesante y el que más nos interesa a todos, que es el beneficio agronómico que nos dan las legumbres. La legumbre es fijadora de nitrógeno atmosférico. Mediante simbiosis con la bacteria Rhizobium, fija el nitrógeno atmosférico, el cual hace que este cultivo no sea muy demandante de nitrógeno y deja una cantidad de nitrógeno para cultivos venideros que lo hace mejorante. Con esta nueva normativa de PAC, con esta cantidad de nuevas zonas vulnerables que aparecen, es un cultivo muy interesante que nos puede permitir disminuir esa fertilización nitrogenada. También interviene en la alternativa del cultivo, es una rotación perfecta para el cereal, rompemos ese monocultivo de cereal tras cereal que al final hace más complicada la existencia del propio cereal. Este cultivo nos lo va a romper, va a permitir hacer esa alternativa de cultivos y sobre todo en los secanos, aunque también en los regadíos, ese monocultivo del maíz que lo podemos combinar con la judía, pues va a ser muy favorable. Es un cultivo con una raíz más profunda que el propio cereal, lo que va a permitir el aprovechamiento de los nutrientes que están en las capas más bajas de la tierra. Nos va a aumentar la materia orgánica del suelo y sobre todo nos va a mejorar la estructura del propio suelo, lo que va a permitir la absorción de otros nutrientes en los diferentes cultivos que vengan en la rotación. Es un cultivo que se adapta perfectamente a los secanos, garbanzo y lenteja. La alubia es un cultivo propiamente de regadío, pero el garbanzo y la lenteja lo llevamos ya cultivando muchos años y vemos que es un cultivo que se adapta perfectamente. Si hablamos de rentabilidad, hablamos de rentabilidad económica y la rentabilidad económica está demostrada que está a un nivel igual o incluso superior que a cualquier otro cereal. Por lo tanto, nos va a ser muy rentable o por lo menos va a ser igual de rentable que el cereal. Uno de los motivos es lo que venimos hablando de esa disminución de los costes de la producción, bien sea por la disminución de los abonados, bien sea por que la misma maquinaria que utilizamos para el cereal nos es perfectamente adaptable al cultivo de los legumes. Hasta ahora, en la política PAC actual, podríamos utilizar las legumbres como superficie SIE, superficie de interés ecológico. Es cierto que no podríamos utilizar alternativas fitosanitarias, pero podríamos incluirla como esa superficie SIE. Y aparte, existe una ayuda a las legumbres de calidad. Todas aquellas legumbres que se acojan a una figura de calidad, como tenemos, no sé, en Castilla y Ola, en la lenteja de las muñas, en la lenteja de la lenteja de Tierra de Campos, esas legumbres tienen una ayuda en la PAC, una ayuda que en teoría son de en torno a 100 euros, pero bueno, estos últimos años, debido al incremento de las hectáreas, se vienen cobrando en torno a 60-70 euros por hectárea. ¿Qué más beneficios nos ofrecen las legumbres? Nos ofrecen beneficios medioambientales. Es una forma de luchar contra plagas y enfermedades. Hablábamos de romper alternativas de monocultivo de cereal. Cuando metimos cereal sobre cereal o de oleaginosa o sobre oleaginosa, al final hay una serie de plagas o enfermedades que se nos instalan y es más difícil de combatirlas, además de mucho más costoso. Una vez que incorporamos en nuestra rotación una legumbre, en el momento que entra esa legumbre puede romper esa plaga, esa enfermedad y hacerla más fácil en la lucha contra ella. Como veníamos diciendo, reducción de la fertilización nitrogenada. Es un cultivo que tiene unas necesidades muy bajas de fertilización nitrogenada, aparte de fijar el nitrógeno atmosférico que nos va a quedar en el siguiente cultivo que tenemos. Supone un importante ahorro energético y se implican las emisiones de gases de efecto invernadero, bien sea por la fijación del nitrógeno, bien sea por la disminución del transporte o las aplicaciones de los fertilizantes en campo que, al no tener apenas aplicaciones, no generemos esos gases de efecto invernadero. Lo venimos diciendo, mejora la calidad de nuestros suelos a la hora de la materia orgánica o de la estructura y también del agua. Si no incorporamos agonos nitrogenados no vamos a contaminar con nitritos esas aguas como lo hacemos. Y también contribuye a la riqueza y a la biodiversidad del ambiente. Quizá los agricultores estamos un poco en el punto de mira al respecto de que no defendemos la tierra. Yo siempre digo que el primer ecologista que hay es el agricultor, el mayor interesado en que nuestra tierra se conserve, somos nosotros, vivimos de la agricultura, es lo que nos da de comer. ¿Cómo no vamos a estar interesados en protegerla y en defenderla? Y una parte muy importante a la hora de hablar de beneficios son los beneficios nutricionales que nos aportan las legumbres por lo que las hacen muy interesantes al consumidor. Es un alimento con cero colesterol. Vivimos en momentos que estamos muy preocupados por la salud. El colesterol causa muchas enfermedades. Este no tiene colesterol por su elevado contenido de proteínas. Es la principal fuente de proteína vegetal. Viene de las legumbres para todas aquellas dietas veganas, vegetarianas o aquellas personas que no quieran abusar de carnes, de proteína cárnica. Las legumbres es esa fuente de proteína vegetal muy sana. Son ricas en aminoácidos esenciales y vitaminas. Tienen un índice glicémico muy bajo por su bajo contenido en grasa, más allá de la que luego le podamos nosotros aportar en nuestros platos. Se pueden combinar perfectamente con grasas y su alto contenido en fibra que es muy interesante para nuestro día a día. La aparición de las alergias como los celíacos al gluten. Las legumbres están libres de gluten por lo que son muy aptas para toda esta gente celíaca y sobre todo porque la legumbre forma parte de la dieta mediterránea. Uno de los valores que tenemos que debemos defender y que ha llegado a ser proclamado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Y en Agropal? ¿En Agropal qué hacemos por las legumbres? Agropal lleva tiempo apostando por una línea de legumbres de calidad. Nosotros disponemos de garmanzo perrosillano, alubia riñón, alubia pinta, de teja de tierra de campos. Buscamos dar ese retorno, ese beneficio al agricultor de sus legumbres procesándoselas, vendiéndoselas con ese producto de proximidad, ese producto que ahora se llama de kilómetro cero, del campo a la mesa, de la granja a la mesa. ¿Qué hace todo eso? Que podamos seguir fijando poblaciones en el medio rural cada vez más abandonado. Si le damos una alternativa y una alternativa de calidad como es la legumbre, la gente no se irá de nuestro pueblo. Así que esa es la función que puede ayudar a Agropal, a llevar la granja a la mesa con un producto de mucha calidad. Y a todo esto, ¿qué retos nos tenemos con las legumbres? Pues estamos en un congreso de cereal. Ayer se habló mucho de semilla. No tenemos una semilla certificada, no tenemos una semilla de calidad las legumbres que se adapten a nuestro terreno, que nos permitan cambiar las épocas de siembra. Da gusto los compañeros de cereales cuando dicen no, pues esta variedad en concreto para esta zona es la que mejor te va a ir, este trigo, esta cebada. En legumbre no son, bien llevado al término, son habas contadas. Esto es lo que tenemos. Sería muy interesante poder seguir investigando y consiguiendo esa semilla certificada y de calidad. Esa semilla que nos va a permitir que se incrementen nuestras producciones, que haya una mayor adaptabilidad a los suelos. ¿Qué más necesitamos? Unas alternativas fitosanitarias. Es muy complicado con los medios fitosanitarios que tenemos ahora poder producir legumbres. Seguimos haciéndolo bastante bien, pero necesitamos alguna otra alternativa, tanto a nivel de ricidas como a nivel de fungicidas. Tenemos muy pocos productos para las legumbres. Un precio estable. Son precios que los que tenemos que suben, bajan, dependen mucho de las importaciones. Si tuviéramos unos precios estables, más fijos, no hace falta que el productor de legumbres sea rico el primer año, sino unos precios siempre que le permitan seguir sembrando legumbres. Que tengan ilusión por las legumbres, esa producción podría ser mucho más estable si el precio fuese estable. Y la única manera de hacer todo esto, como vengo, yo creo que en todo el hilo de la presentación, hablo de la calidad diferenciada. Tener una legumbre de calidad. Nosotros en cantidad, como decía antes, no podemos competir. Debemos de tener calidad. ¿Cómo tenemos calidad? Mediante denominaciones de origen, mediante IGP, mediante la agricultura ecológica. Defenderlo de esa manera y defender el producto ese, de la granja a la mesa. Por mi parte, es todo lo que os quería contar sobre las legumbres. Si hay alguna duda, me gustaría que luego, en la parte final, solventarla. Y bueno, animaros, ya que en legumbres no tengamos una semilla certificada, en general la tenemos, animaros a sumarnos al alto rendimiento y a consumir semillas certificadas, semillas certificadas. Muy bien, Mario, pues muchas gracias por tu interesante presentación y, nada, daros la enhorabuena a Agropal por ese excelente trabajo que hacéis con este cultivo, con esta alternativa tan interesante para la rotación. Nos vemos luego en el coloquio, Mario. Gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros ahora nos adentramos en el terreno de la sanidad vegetal, con dos presentaciones técnicas. La primera de ellas corre a cargo de Rubén Guerra. Él es técnica al expert Cereales Iberia en la empresa Corteva AgriScience. Rubén es ingeniero agrónomo por la Universidad de Valladolid y tiene 20 años de experiencia profesional en el sector de la protección vegetal. Ha desempeñado varios puestos dentro de Corteva y actualmente es el encargado del posicionamiento técnico comercial de fungicidas y herbicidas para cultivos extensivos, entre ellos la viña, cereales, maíz, colza, olivo y cítricos, entre otros. Rubén, por favor, si puedes conectar la cámara. Ahí te estamos viendo. Veo que tienes también la presentación cargada, así que cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias a Agropal y a la revista Tierras por ofrecerme la oportunidad de contaros cosas sobre, como hice en la presentación, el avance en el control de malas hierbas en el cereal. Primero, dejarme que os sitúe en cómo está el tema de las resistencias herbicidas en cuanto a las malas hierbas, porque nos va a ayudar a explicar después un poco los avances que tenemos en el sistema de la protección vegetal. En cuanto a evolución de las herbicidas en el mundo y de las resistencias, tenemos, como veis, un mapa bastante rojo. Es decir, en concreto en Europa, veis que cuanto más rojo hay más resistencias, ya se sitúan aproximadamente 481 casos cruzando lo que es la especie y al modo de acción de los herbicidas en cuanto a resistencias a nivel mundial. De esas son aproximadamente 251 especies de hierbas, 146 hoja ancha y 105 hierbas de hoja estrecha. Resistencias a 23 de los 26 modos de acción conocidos a día de hoy de los herbicidas y resistencias descritas a 163 herbicidas. Así que estamos en una situación bastante problemática desde el punto de vista de las resistencias y en 91 cultivos en 69 países. Eso quiere decir que, bueno, pues que tenemos una situación problemática y que tenemos que evolucionar y tenemos que avanzar en el control de las hierbas y sacar cosas nuevas o estrujarnos un poco las meninges, como dicen en mi pueblo, para salir de esta problemática que es creciente. En cuanto a resistencias por modo de acción a nivel mundial, el modo de acción con más resistencias declaradas es el modo B, que es, digamos, el inhibidor del ALS, que son, digamos, las sulfonidureas y las triazorperimidinas. Y después, en segundo lugar, están los derivados de la urea, como es el isoproturón, el clorturón. En tercer lugar están los inhibidores de la CC-Casa, que son los diclofops, los codinofops, etcétera. También auxínicos, 2,4-D. Y bueno, pero como veis, el que tiene el número uno en resistencias a día de hoy es el grupo B o grupo de inhibidores de ALS, porque también es de los que más herbicidas hay. ¿Y cómo estamos a nivel de España? Pues estamos en el séptimo lugar en casos de resistencias. Empezamos desde abajo, España está con 37, digamos, especies declaradas y resistencias por modo de acción, y es el séptimo lugar. O sea que no estamos, estamos, bueno, pues no, no de los mejores. ¿Qué pasa entonces? Pues que tenemos en cereal, si veis en esta tabla, en el color verde, todas estas especies las tenemos con resistencia. Tenemos la amapola, la amapapave, tenemos vallico resistente a distintos modos de acción, la amapave también, tenemos la avena también a distintos, resistente a distintos tipos de herbicidas, la de pecurus o cola de zorra y la sinapis también. ¿Cuáles son las más, digamos, de hojancha problemáticas? A día de hoy, de calle es la amapola, es la que más problemas tiene de resistencias a nivel de nuestro país y sinapis arbencis, las crucíferas, las amarillas, están subiendo a pasos agigantados en cuanto a hierbas resistentes de hojancha. Si veis un mapa general donde representamos en rojo la amapola, en verde la avena loca y en azul el vallico, pues bueno, veis que ahí en concreto si estamos en la zona de Castilla, Valencia, Valladolid, Burgos, Zamora, pues el vallico nos toca en todos los sitios, la amapola en algunos y la avena en otros. Como veis aquí hay problemas de resistencias importantes. Fijaros una foto, ¿no? Hay cosas que ya no funcionan para nada. En este caso es una cosa concreta de amapola, resistente a sulfenureas, donde ninguna metzulfurón, trivenurón o, digamos, familias de los ALS no funcionan o incluso el 2,4-D típico de toda la vida, pues es como si tiras agua y son poblaciones totalmente resistentes a este tipo de herbicidas. ¿Y por qué aparte las resistencias? Pues bueno, primero porque se usa el mismo herbicida o el modo de acción o misma familia química siempre continuadamente. Otra de las causas es que se hacen cosas fuera de recomendación de etiqueta. También que a veces se usan dosis menores de las recomendadas y se quedan individuos vivos que generan resistencias en el tiempo. que se aplica con la hierba grande, es una de las situaciones también que puede que vayamos pasados de estados fenológicos y por eso se dan a veces las resistencias, aplicando sobre elevadas dosis de siembra también, perdón, sobre elevadas densidades de malas hierbas, que somos incapaces de mojar bien. También la falta combinada de prácticas culturales y mecánicas, pues lo mismo, como decía Mario antes, pues el tema del monocultivo. Al final, si nos rotamos, somos carne de cañón. Es lo que hay para las hierbas. Y una muy importante que es donde quiero de alguna manera entrar es en la restricción y la limitación de sustancias activas. Ya hablamos y pasamos a la siguiente. En cereal, a día de hoy, tenemos 180 materias activas registradas. Hablo de todo, no solo de herbicidas. De ellas, 93 son herbicidas. Perdón, en general, 93 herbicidas y 34 solamente registradas en cereal. Si vamos acotando el espacio, solo de lo que vengo a hablar un poco, de la evolución hoy del avance en las controles de hoja ancha, fijaros, solamente 25 materias son de control de hoja ancha. La regulación europea es bestial y cada vez hay menos materias activas y cada vez están desapareciendo y, bueno, lo estamos viendo en el día a día. De esas, 7 son de otoño-invierno, de las, digamos, que usamos en un estadio preemergencia, hasta 3 hojas del Tera, 4 hojas, 5 hojas, y 18 son las que llamamos comúnmente de primavera, o las foliares, digamos. De esas 18 de primavera pueden parecer muchas, a priori, pero es que 10 son del grupo B, que es lo que os he dicho antes, que son el mayor número de casos de resistencia a nivel mundial y en España, 7 son del grupo O, que es el grupo de los 4D, y unas del grupo E. Entonces, veis que la mayoría de esos 18 son de grupos que ya tienen resistencias. Entonces, no hay grandes cosas, no hay grandes cosas a día de hoy en el avance del control de las malas hierbas. Llega al futuro, por la parte nuestra de Corteva, la verdad que hemos sacado ahora mismo una molécula nueva, que se llama Ariles Active. Esta molécula nueva, al final, es una nueva materia activa, que viene a meterse en ese grupo de la posemergencia de primavera, que os comentaba anteriormente, y Ariles Active, bueno, al final lo que nos va a aportar es un modo de acción diferenciado, y esto es lo que vamos a ver un poco y os quiero explicar. A ver, Ariles Active no lo hemos sacado de la manga. Sabéis que Corteva es la fusión de dos empresas, que eran Dow y Dupont, y ahora mismo, pues bueno, esta molécula venía de la línea de Dow y está patentada por Corteva. Nosotros llevamos desde el 2,4-D, desde 1946, sacando moléculas, el picloran del Tordón, la trifluarina del Treflan, la clopilerida del Lontrel, el Starane, el Roconeal, el Nikos, el Broadway, el Intensity... Bueno, y ahora, en el 2015, sacamos y patentamos Ariles. Y ahora se está materializando, a nivel de España, como una molécula que es una alternativa para el control de hojancha, donde veis que tenemos muchas resistencias, que además, y menos materias activas en el mercado. ¿Por qué? Porque Ariles marca la diferencia, es un modo de acción totalmente diferenciado, es decir, actúa diferente donde la mala hierba, y ahora lo veremos el porqué. Es decir, al final es un ciclo en el que controlamos mejor las hierbas, porque las controlamos más fácilmente, las atacamos por donde no están acostumbradas, conseguimos un campo más limpio y eso redunda, pues al final es la mayor rentabilidad en el agricultor, que es lo que se busca. Y además, si estamos usando una materia activa nueva, que está atacando la hierba de otra manera, es más difícil generar resistencias a medio o largo plazo. Por lo tanto, también estamos asegurando, de alguna manera, la sostenibilidad o la probabilidad de control de esas hierbas en el futuro, que al final también va a mayor rentabilidad. Ariles pertenece al grupo que decíamos, al grupo 4, perdón, al grupo 2, perdón, al grupo 4, que es el O, y digamos de las ausinas sintéticas, es este que está aquí, es decir, al auxifén es la materia activa, el nombre, la marca comercial es Arilex Active y como veis está dentro de este grupo de los auxínicos, pero igual que está, parece ser el 2,4-D, igual que está la clopiralida, el aminopiralid, bueno, por ahí voy señalando unos cuantos, pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿por qué? Primero, Arilex es muy rápido la velocidad de acción, tiene una volatilidad muy baja, es decir, un 2,4-D tiene una volatilidad alta, a nosotros tenemos una volatilidad baja, eso quiere decir que podemos tratar cultivos al lado sin ningún tipo de problemas de derivas, que va a ser compatible en mezclas, se puede aplicar en condiciones climáticas diversas, sobre todo con bajas temperaturas, que es muy interesante para hacer tratamientos con hierbas pequeñas, y tenemos una afinidad alta con el receptor AFB5, que eso es lo más importante en cuanto a la diferenciación de Arilex dentro del grupo de los auxínicos, es decir, es el único que tiene esta afinidad alta con el receptor AFB5, o aminopiralid, que lo conocéis del Intensity latine media, fluoxipil, que es el Starane latine baja, o un 2,4-D toda la vida latine baja, es decir, por eso no tiene nada que ver este tipo de auxínico con lo que era con los auxínicos clásicos, es decir, pero sí que tenemos algunas similitudes, Arilex tiene unas similitudes con los herbicidas auxínicos clásicos, pues tres, que son sistémicos, es decir, absorben y traslocan a través de la mala hierba, la sintomatología es muy similar, ese retorcimiento hormonal típico de este tipo de herbicidas, y la velociación que es muy rápida, pero es mejor que los auxínicos clásicos, primero, en que es el único que actúa en el AFB5, por lo tanto, vamos a tener asegurada que no tenemos resistencias, que se usan dosis menores de activos, que a partir de 2 grados es eficaz, sabéis que productos como un 2,4-D, un esterón, un Starane, necesitan temperatura para funcionar, nosotros podemos hacer tratamientos a finales de invierno, a salida del invierno, sin ningún tipo de problema, baja volatilidad, no va a presentar problemas desde el punto de vista de la rotación con otros cultivos, el agricultor estará más tranquilo, y que se puede mezclar. Entonces, dentro de Adilex vamos a manejar dos formulaciones, en cereales concretamente, la primera se llama Cuelex, y la segunda se llama Trezac. Este paso adelante, o este avance en el control de las malas hierbas que nos va a proporcionar Adilex, al final lo concretamos en dos productos en el mercado, que son Cuelex y Trezac. Cuelex, voy a hacer un resumen bastante rápido, es una mezcla de Adilex, que es la materia activa nueva con Flora Sulán, ya lo hemos lanzado este año, lo que pasa que llegamos un poquito tarde, se ha hecho un número de hectáreas importante, no ha habido reclamaciones, la gente ha estado contenta, no hubo todo el producto que se quiso, pero Cuelex ya se ha vendido este año. Bueno, la gran fortaleza de Cuelex es que hace muchas de las hierbas de hojancha más importantes del cereal en posemergencia, que puedes rotar con cualquier cultivo, que además tiene una tecnología Godri, que mejora la disolución en frío, eso quiere decir que un agricultor con aguas frías no tiene ningún problema en disolver este producto que es WG, es un granulado, digamos un WG, y que mezcla muy bien con todos los otros fitosanitarios habituales que se usan en el cereal, y que puede ser eficaz a bajas temperaturas. Esta es la imagen del producto, la veréis en revistas, la veréis en redes sociales, la veréis en todos los sitios. Importante, viene para trigo, para cebada, para centeno, triticale y avena. La dosis habitual en todos será 50 gramos, pero en avena solamente 30 gramos. Y lo usaremos con mojante cuando vaya solo, en este caso el WG es súper mojante, y si va con un antigramiño que ya lleva en su formulación o lleva su mojante propio, pues no hará falta añadir mojante extra. Hace todo este tipo de hierbas, amapolas, lapas, inapi, rafanus, matricarias, varias... Bueno, lo veis en las fotos, es decir, el concepto de cueles es un amplio espectro, va a muchas hierbas y además a un precio asequible para hacer muchas hectáreas. En rotación no te pone ningún tipo de traba, es decir, no hay que pensar, podríamos pasar esta diapositiva rápidamente, maneja tu explotación con libertad, tú tratas un cereal con cueles, el año que viene, pues poner lo que quieras. La formulación que os decía, esta formulación Godri al final es una formulación que te permite una disolución buena en frío, quiere decir que la mezcla en el tanque va a ser mucho más homogénea y al final, bueno, pues aplicaciones, mezclas más homogéneas, aplicaciones más homogéneas, mejores eficacias. Es compatible con todo y, como digo, se puede aplicar hasta con solo dos grados de temperatura. Eso quiere decir que se pueden hacer aplicaciones al final del otoño sin ningún problema, antes de la parada invernal y cuando salimos de parada invernal, pues se podrán hacer aplicaciones pues muy pronto. Por ejemplo, en Palencia seguramente que en febrero se podrían hacer aplicaciones sin ningún tipo de problema. Hay algunas fotos de control de fumaria, control de amapola, de sinapis, de matricaria, de del APA. Es decir, hacen muchas hierbas como estáis viendo. Cuelex con narilex en su composición. Otras zonas, más amapola, más... Y eso es lo que quería contaros de Cuelex. La otra formulación es Trezac, no tiene nada que ver, es otro concepto distinto y como resumen, veis que Cuelex era aliles con florazulana, este es aliles con aminopiralida y como avance de las hierbas y sacar estas dos formulaciones nuevas al mercado creo que va a cambiar un poco el panorama de la hoja ancha. Algunos ya habréis oído hablar de ello, sobre todo de Cuelex y Trezac. Estamos evidentemente a expensas de que nos llegue el registro a nuestro equipo de regulatory y bueno, en teoría se venderá esta campaña también. Este es otro concepto, es el mejor en control de amapola resistente. No tiene ningún modo de acción que decíamos B, es de ese modo de acción de las resistencias de las hierbas que hablábamos. No tiene ningún tipo de ALS o de modo de acción ALS en su composición. Va a permitir rotar los cultivos, veremos con qué y con qué matices. Mezcla con todo, se puede aplicar con frío. Además, sabéis que los herbicidas de hoja o de post-emergencia siempre se recomienda usarles con humedades relativas altas para que la absorción sea buena. Bueno, pues este producto Trezac no depende tanto y funciona igual de bien o es igual de eficaz con humedades relativas más bajas o ambientes más secos. Y además tiene una formación... Sí, lo sé, lo sé. Se me quedan tres slides, ¿vale? Y vamos para adelante. Esta es la imagen de Trezac. Entonces Trezac ve un poco a la... a recomendarse... ¿Para quién es Trezac? Bueno, para los técnicos que tienen necesidad de recomendar el mejor control en post-emergencia en todos los tipos de amapola resistentes, va a elegir la mejor eficacia... combinación eficacia-rotación y quiere incorporar una nueva estrategia de resistencias como Sarilex. Y va a ser para los agricultores que requieren el mejor control en post-emergencia de amapola y que quieren manejar su explotación con más libertad desde el punto de vista de la rotación de cultivos. Es decir, y además que necesitan solo hacer un paso porque lo pueden ver con los graminicidas. Tenemos un problema de amapola grandísimo. Lo veis. A día de hoy, en la zona roja, dirámos, es la más difícil del mundo de controlar con grandes niveles de resistencia. Está valorada en medio millón de hectáreas. Y en las zonas azules hay una alta presión donde ya las sulfoliniureas no están funcionando, están empezando a fallar. Y ahora hablamos de un millón de hectáreas de problemas de amapola a nivel nacional. Bueno, pues Trezac al final es un modo de acción que no tiene nada que ver con las sulfoliniureas ni con el 2,4-D, que son las dos resistencias que ha generado la amapola. Y bueno, esto nos va a ayudar a combatir amapolas y a minimizar y a recesar las resistencias. Veis alguna foto de algunos ensayos. Veis como Trezac en 191 ensayos es incluso un poco superior a Intensity, que es otro de nuestros productos en el mercado. Aunque por encima de la línea roja estaríamos en un encuentro satisfactorio. Y Cuelles, hemos hablado antes de él, no es un producto para amapola resistente, es un producto para hacer muchas hierbas. Entonces, sí que es de los mejores, pero ya veis que todo va para abajo. Mustan, Bromoxinil, Nicos, 2,4-D, sulfoliniureas o mezclas. Es decir, eso ya no llega al control satisfactorio para agricultor en una amapola difícil. Sí que Trezac está haciendo el mejor control. Hace más hierbas, por supuesto, no solo amapola, hace lapa, hace fumaria, hace rebrotes de leguminosas, hace rebrotes de girasol. O sea, hace más cosas. Pero bueno, cuando tengamos ocasión, pues lo podré contar más adelante. Y la rotación de cultivos, solamente sin necesidad de hacer un laboreo previo, tiene nueve meses con leguminosas, bezas, guisantes, hierros, titarros. Solamente cinco meses con alfalfa y sin ningún tipo de restricción para sembrar, digamos, en la primavera siguiente al tratamiento. La alternativa siguiente, pues patata, remolacha, girasol o maíz, que son los típicos cultivos que estamos poniendo en la zona. Viene registrado en trigo, cebada, centeno y triticale. Este no se puede usar en avena. Cuelex, sí. Y como resumen y acabo, controla todos los tipos de amapola resistente, permite rotar los cultivos con estos meses y estas precauciones que os acabamos de decir. Cosa que nos achacaban mucho a productos como Intensity, que es muy buena amapola, pero tenía una rotación más complicada. Trezactin, una rotación mucho más fácil, es su gran fortaleza y matando además las amapolas, digamos, resistentes mejor. Es una nueva materia, Arilex. No estaremos fomentando las resistencias. Se puede aplicar desde tres hojas a dos nudos del cereal. Tenemos mucho tiempo para aplicar y controlar la amapola resistente y las otras hierbas. Es rápido en la acción. Formulado ONC. Funciona hasta con ambientes secos. Se puede mezclar y a partir de dos grados se podrá usar el producto. Como digo, Trezactin se va a vender ya este año. Cuelex sería su segundo año. Y son herramientas que tienen habiles y que consideramos que es un avance en el control de las malas hierbas, que es de lo que se trataba la ponencia. Nada más por mi parte. Encantado después de recibir todas las cuestiones o preguntas que sean necesarias. Muy bien, Rubén. Pues muchísimas gracias por tu presentación. Ya tenemos las primeras preguntas para ti y te las trasladaré después en el coloquio final. Gracias, Rubén. Gracias. Pasamos a continuación a la segunda de las ponencias de este bloque técnico dedicado a la sanidad vegetal. Esta segunda presentación correrá a cargo de César Blanco Ruiz. Es el responsable regional de IMASD de insecticidas y fungicidas de cereales en la empresa BASF. César es doctor en biología por la Universidad de Sevilla y ha sido investigador en el IFAPA de la Junta de Andalucía en proyectos de patología vegetal entre los años 2001 y 2008. Vinculado a la compañía BASF desde 2008 en diferentes aspectos de protección de cultivos y en los últimos años como responsable para los países del sur de Europa en el desarrollo de fungicidas de cereales. César nos va a hablar esta tarde sobre la evolución de la respuesta a fungicidas en enfermedades de cereal. César, veo que se ve correctamente tu presentación así que cuando quieras, adelante. Muy bien, muchas gracias ante todo a los organizadores del evento por permitirnos desde BASF dar un poco unas pinceladas sobre cómo vemos la evolución de la respuesta fungicida de enfermedades de cereal. Ante todo, intentar dar una visión no solo centrada en una sola enfermedad pero ante todo dar una visión europea y una visión de todo el aspecto que tenemos de la evolución de las respuestas fungicidas en nuestra situación. Creo que es interesante empezar... Perdona, parece que hay un pequeño fallo en la presentación. Creo que es interesante empezar por recordar cuáles son las principales enfermedades de cereales, enfermedades fúngicas en cereales como son la roya parda, la roya amarilla y la septoria para trigo y sobre todo la pirenófora y rincosporium para la cebada. Pero sobre todo recordar que desde el punto de vista de la protección de cultivo lo importante que tenemos es la protección del rendimiento del cultivo y desde los últimos datos que nos han facilitado desde Endure podemos ver que en las zonas de alta producción o de producción de alto rendimiento como pueden ser países del entorno europeo como Francia o el Reino Unido, las principales pérdidas de cosecha están asociadas a la enfermedad principalmente producida por sector y atriz, es decir, la sector y así. Con lo cual nosotros consideramos que es uno de los principales objetivos en los que tenemos que tratarnos a la hora de enfocar nuestra evolución y nuestro trabajo dentro de la empresa. Algunos conceptos importantes a tener en cuenta en el tema de cómo evoluciona la respuesta de fungicidas a enfermedades cereales y en general la respuesta a resistencias en muchos aspectos. Sería interesante de repasarlo ahora. La estrategia de control integrado de cualquier cultivo pero en concreto en el cultivo del cereal tiene que estar basada principalmente en tres pilares fundamentales de los cuales algunos de nuestros compañeros han hablado anteriormente. Las medidas agronómicas, principalmente la rotación de cultivos nos facilitan en muchos aspectos el cortar el ciclo de desarrollo de enfermedades durante varias campañas sucesivas y en este caso, por ejemplo, Mario nos ha explicado una posible alternativa. Pero también la utilización de variedades menos sensibles a enfermedades como nos explicaron en el seminario durante el día de ayer, también permitiéndonos que la tecnología del desarrollo de casas de semillas con variedades menos sensibles a estas enfermedades es un pilar importante para cómo manejar la sanidad del cultivo en este caso. Sin dejar atrás, por supuesto, la herramienta que complementa estas dos herramientas principales de las que hemos hablado hasta ahora como es el control químico. El control químico basado evidentemente en la utilización de fungicidas adecuados al control de las enfermedades que vamos buscando. En este caso, indicar, por ejemplo, que el desarrollo de la utilización de fungicidas para el control de enfermedades en cereales ha ido evolucionando en los últimos años en España, principalmente desde el año 2000, con hasta ahora una superficie incluso superior al 20% de la superficie cultivada que está bajo algún tipo de tratamiento fungicida. Esto asimila la tendencia que tenemos en España a la tendencia que se ha venido viendo desarrollada en los últimos años en países de zonas productoras de alto rendimiento en Europa, principalmente por el aumento en la tecnificación del cultivo, principalmente por la preocupación de aumentos en los rendimientos, y principalmente por la mejora en general de la atención hacia los aspectos de la sanidad vegetal. En cuanto a fungicidas, es importante, como ha señalado antes nuestro compañero, también es qué disponibilidad de materias activas que tenemos en este caso en España, principalmente para el control de la principal enfermedad que hemos hablado hasta ahora, como es la sectoriosis. En España tenemos tres modos de acción, pero el principal en este caso para la sectoria son los fungicidas tipo DMI, inhibidores de la metilización, en este caso son triazoles prácticamente, como de buconazol o proteoconazol, pero también tenemos los fungicidas del tipo SDHI, inhibidores de la succinato de hidroginasa, como pueden ser el fluxapiroxado o vixafen, y también tenemos, en este caso, un tercer modo de acción de fungicidas, o hay, en este caso, las estrovilurinas, conocidas como puede ser la zooxistrovina. La combinación de estas tres materias a estos tres modos de acción de fungicidas es lo que nos va a dar un poco la perspectiva o la fotografía de cómo está desarrollándose la evolución de respuestas a fungicidas en enfermedades de cereales, pero, principalmente, como hemos hablado antes, la idea de focalizarnos en los DMI, en la formación de DMI, es la que nos va a permitir establecer o estudiar un poco cuál es la evolución en la respuesta de sectoria como la mayor enfermedad de cereales. Evidentemente, otro pilar importante, otro aspecto importante para esta evolución de la respuesta de fungicidas a fungicidas por parte de las enfermedades es el manejo de las resistencias en cada una de las poblaciones que estamos viendo. Y, para ello, lo que viene mal, yo creo, es dar una pincelada de entender cómo se desarrollan las resistencias dentro de una población de fungicidas. Normalmente, cuando tenemos claro que todas las poblaciones nativas o establecidas en una zona presentan de forma natural una frecuencia de presencia de mutaciones que nos permiten una menor sensibilidad hacia el modo de acción fungicida que podamos estar estudiando. Normalmente, en estas poblaciones naturales la frecuencia suele ser de 1 a 100 millones de esporas u otro tipo de propábulos fúngicos, pero que, evidentemente, va a evolucionar en la población a medida que van desarrollándose los ciclos de esta enfermedad. En el caso de que no haya una utilización de fungicidas, la proporción de estas mutaciones que presentan en la población una menor sensibilidad al modo de acción fungicida, pues, evidentemente, se van a mantener dentro de esa frecuencia, ya que no implica una ventaja ecológica hacia el resto de la población, de forma que no se van a desarrollar resistencias generalizadas en ningún momento. Sin embargo, a la hora de utilizar fungicidas específicos frente a esas mutaciones que tienen una sensibilidad reducida a ese modo de acción, siempre que se haga de una forma sistemática y no se utilice solamente otro tipo de modo de acción, sí que vamos a hacer una presión de selección positiva sobre esa población, de forma que la frecuencia en la que aparecen esas mutaciones que nos facilitan una menor sensibilidad van a ir creciendo y hasta que, bueno, en un momento dado podremos desarrollar una resistencia. En ese caso, la frecuencia suele venir en torno a 1 a 100 esporas o propágulos de la enfermedad en la población en la que estamos estudiando. Mientras que sí, en el caso de fungicidas o en otras enfermedades o en otros cultivos como cereales, utilizamos para el control de esta enfermedad o bien la alternancia o bien la mezcla en la aplicación de distintos fungicidas o de distintas materias activas fungicidas con diferentes modos de acción, la presión de selección va a ser equiparable tanto en la forma que tienen una menor sensibilidad hacia ese modo de acción o no, con lo cual, al final, controlaremos de forma equiparable toda la población y no va a aparecer en ese tipo de resistencia. Yo creo que es interesante saber que esta es la dinámica un poco que presentamos en ese sentido. ¿Cómo nosotros evolucionamos y cómo estudiamos esa evolución de la respuesta de las enfermedades frente a fungicidas desde BASF? De forma clara, nosotros llevamos monitorizando a lo largo de toda Europa, especialmente en España e Italia como países de la cuenca mediterránea, el estado de salud, digamos, de las enfermedades principales de cereales. Para ello, lo que hacemos normalmente es la recolección aleatoria de hojas con enfermedad, hacemos aislamiento del patógeno que la produce y determinamos del laboratorio cuál es la concentración de la materia activa, del modo de acción que estamos estudiando en ese sentido, que controla el 50% lo que denominamos la S50 o la ED50 para ver cuál es, digamos, la sensibilidad de esas poblaciones a cada uno de los modos de acción fungicida. En casos concretos en los que tenemos alguna indicación de que la resistencia puede estar desarrollada, incluso utilizamos métodos de análisis como la pirosecuencia o la PCRQ para determinar qué tipo de mutación son las que producen esa sensibilidad o esa falta de sensibilidad hacia las fungicidas con determinados modos de acción. Y en concreto, durante, desde el año 2000, hasta el año, prácticamente hasta la actualidad, nosotros hemos estado trabajando en la determinación de la sensibilidad aceptoria frente a fungicidas DMI al ser tanto la enfermedad, la principal enfermedad de cultivo de cereales, como la fungicida DMI la principal modo de acción para el control de este patógeno. En esta diapositiva podéis ver cuál ha sido un poco la evolución de los monitoreos que se han ido realizando en Europa desde el año 2000, 2003, hasta prácticamente la actualidad, viéndose que al principio, bueno, hemos establecido esta concentración en el que tenemos un control de las poblaciones del 50%, básicamente con una media en torno a 0,1 miligramos por litro de producto, de materia activa, perdón, en el control de la de la de sectoria, mientras que la evolución ha ido claramente hacia un aumento en la necesidad en la de 50, encontrándose en los últimos años entre el 2017 y 2018 con una media un poco superior a en torno al 0,5 miligramos por litro y con valores máximos incluso 100 veces superiores a la sensibilidad que teníamos en sectoria para DMI al inicio de los muestreos que teníamos hecho desde BASF en toda Europa. Si focalizamos esa visión europea sobre un país en concreto y en este caso un país en el que tiene una clara evolución cerealista y sobre todo de alto rendimiento como puede ser el caso del Reino Unido, lo que estuvimos viendo en colaboración con el Ministerio de Agricultura del Reino Unido fue la evolución del nivel de control que cada uno de los principales fungicidas DMI establecía sobre sectoria entre el año 1994 y 2004 hasta ver un poco cuál era la diferencia en el año 2006. Como podéis ver algunos fungicidas como propiconazol o tebuconazol experimentaron una pérdida de eficacia, una pérdida de performance frente al control de sectoria, mientras que en otros casos como proticonazol o epoxiconazol mantuvieron más o menos estable su capacidad de controlar la enfermedad. Esto quiere decir claramente que hay una diferenciación de los distintos tipos de fungicidas DMI pero que hasta el 2006, por ejemplo, dependiendo por sobre todo del uso y de la rotación en la que se utilizan cada una de las materias activas, pero que por ejemplo el proticonazol y el epoxiconazol hasta el año 2006 tenía una evolución bastante positiva. sin embargo, si seguimos estudiando ese tipo de estas dos materias activas, pudimos ver que a partir del 2016 esta evolución en la capacidad de control de sectoria también fue disminuyendo hasta prácticamente el 20 o el 30% que pudimos alcanzar en el año 2018. De todas formas, eso lo que nos está dando una implicación es que digamos el modo de uso de cada una de las materias activas a lo largo del tiempo ha ido variando en cuanto a las preferencias del sector y que eso también afecta a cómo las enfermedades responden o cómo evolucionan las respuestas de estas enfermedades frente a este modo de acción. Si comparamos en este caso cuál fue la evolución en el Reino Unido del valor ED50 asociado a esta pérdida de eficacia también vemos en este caso entre el año 2003 o más en concreto en el año 2006 y adelante la ED50 ha ido aumentando es decir, los valores digamos la sensibilidad de las poblaciones muestreadas han ido aumentando o disminuyendo respecto a la aplicación de DMI. En este caso claramente se correlaciona la pérdida de eficacia con los valores de sensibilidad y si comparamos en este caso el Reino Unido con la situación que hemos tenido en España en estos últimos años claramente podemos decir que la situación de los muestreos últimamente realizados del 2016 al 2019 nosotros estamos en una situación equivalente a la que pudiéramos encontrar en el Reino Unido en el año 2006-2007 donde empezó evidentemente esta evolución de la pérdida de sensibilidad de la población muestreada. la fotografía la misma fotografía que tenemos para el año 2020 en este caso comparándonos con todos los países del entorno europeo podemos ver que hay tres bloques claramente diferenciados donde aparece el Reino Unido donde aparece Irlanda, Francia, Alemania en una zona en la que podemos determinar de alta adaptación de las poblaciones de sectoria a los fungicidas DMI mientras que nosotros estamos en este caso en España trabajando o encontrándonos en una situación en la que la adaptación o la sensibilización de las poblaciones de sectoria todavía está en un nivel bajo o incluso empezando a ser un poco alto. Esta variabilidad que tenemos aquí en España se correlaciona claramente con las zonas productoras que tenemos en nuestro país viendo en los últimos dos o tres años cuando se ha hecho el análisis de las muestreos que hemos estado realizando que las zonas del Valle del Guadalquivir y las zonas del norte de la parte alta del Valle del Ebro de donde más han aparecido este tipo de muestreos indicando que hay una una deriva de la sensibilidad de sectoria hacia la respuesta a los fungicidas DMI. Como conclusiones principales que podemos sacar básicamente son tres. Evidentemente se ha demostrado que hay un desgaste de la eficacia de los fungicidas DMI observados en Europa y especialmente en países como el Reino Unido o Irlanda en los últimos años con una pérdida de eficacia y una pérdida de performance digamos de estos fungicidas DMI frente al control de sectoria en este caso en concreto. Mientras que también hemos podido determinar que hay una serie de adaptaciones que empiezan a notarse en España frente y también en Italia frente a estos tipos de fungicidas de modo de acción DMI en los monitoreos que hemos realizado en sectoria tanto en el Valle del Guadalquivir como en el Alto Ebro. Y bueno, simplemente indicar que la sensibilidad que tenemos ahora mismo de sectoria es similar a la situación que teníamos en estos países del norte especialmente en el Reino Unido al inicio de esta deriva o esta falta de sensibilidad que hemos ido evidenciando en los últimos años en este caso. ¿Qué es lo que podemos hacer claramente para que en algunas situaciones tengamos claro cómo debemos actuar? Pues básicamente una de las principales recomendaciones que yo suelo dar es seguir cuáles son las recomendaciones del Comité de Acción frente a la resistencia a fungicidas. Evidentemente evitar el uso repetido de materias activas con el mismo modo de acción, alternar y en nuestro caso de cereales principalmente a mezclar materias activas a la hora de realizar una aplicación de control de enfermedades, limitar el número de tratamientos con una materia activa a lo largo de distintas campañas agrícolas, utilizar siempre las dosis recomendadas por los fabricantes e integrar otros métodos de control como hemos visto anteriormente y que nos han comentado nuestros compañeros también a la hora de manejarlos nuestros cultivos. Y bueno, finalmente un poco aclarar cómo estamos trabajando desde BASF para mantener y consolidar todavía en la situación que tenemos en España los fungicidas DMI como una herramienta válida para el control de septoria. estamos desarrollando y trabajando en el desarrollo de una nueva tecnología que por pronto pondremos a disposición de todos los agricultores que se llama, que hemos denominado revisor, en la que tenemos una nueva materia activa con una capacidad realmente importante de control de sectoria, incluso, como podemos ver en esta diapositiva, sobre cepas en las que ya se ha determinado claramente la presencia de las mutaciones que permiten una resistencia fungicidas DMI y que en el caso de revisor realmente presenta una eficacia muy alta y comparable solamente con, debido, básicamente, a la flexibilidad de la formulación que tenemos para esta nueva tecnología que estamos desarrollando dentro de BASF. Un poco que os quede claro cuál va a ser la nueva línea de trabajo que nosotros tenemos en BASF y que empezará a ser más conocida a partir de, en breve, a final de año, a principios del año que viene y que nos permitirá, desde luego, trabajar en el mantenimiento, como hemos dicho, de DMI, de los fungicidas DMI, como una herramienta importante dentro del control de enfermedades fúngicas, no solo sectoria, sino también de las otras enfermedades que hemos hablado al principio de trigo y cebada, pero que es una nueva tecnología innovadora que BASF ha estado desarrollando y que permitirá, desde luego, tener una herramienta eficaz a los agricultores para el control de enfermedades y el mantenimiento de la sanidad del cultivo. Con esto, os dejo para que los consiguientes compañeros vayan trabajando y espero que, a lo largo de lo que queda de año y el principio del año que viene, participéis en alguna de las presentaciones o en alguna de las acciones de comunicación que empezaremos a realizar con esta nueva tecnología de BASF. Muchísimas gracias. Muy bien César, muchas gracias por tu ponencia, ha sido muy interesante. Nos vemos en el coloquio, recordarles a todos ustedes que tienen a su disposición el chat de la plataforma para hacer llegar sus preguntas a los expertos que trasladaremos en esa parte final de la forma del coloquio. Damos paso pues al bloque dedicado ahora a la nutrición vegetal, a la fertilización con la primera ponencia que va a correr a cargo de José Ángel Cortijo. Él es responsable del Servicio Agronómico del Noreste de España en Fertiberia. José Ángel es ingeniero técnico agrícola por la Escuela Universitaria INEA de Valladolid y desde el año 2006 es el responsable de este Servicio Agronómico del Grupo Fertiberia en la zona noroeste del país lo que incluye la interpretación y recomendación de los 1.500 análisis al año y multitud de tareas relacionadas con el asesoramiento a clientes y agricultores. Veo que tienes cargada perfectamente la presentación, José Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar agradecer a Tierras y a la revista Agro y a Agropal la invitación y poder participar en un tema de máximo interés sobre todo hablando de sostenibilidad, fertilización, rentabilidad de cereal y todo un poco dando información sobre lo que sabemos de zonas vulnerables ahora mismo que afecta de una forma muy, muy importante a los agricultores de España en general y de Castellón en particular. Quiero empezar haciendo un repaso de las políticas medioambientales que afectan al agricultor, que son muchas más de las que pensamos. aquí tenéis un poco un guión de todas las políticas que nos afectan empezando por el Pacto Verde Europeo, el famoso Green Deal, que va llevando diferentes pautas. Una es la famosa estrategia de la granja de la mesa, la nueva PAC que ayer nos explicaron de una manera muy definida y muy bien. Hablaríamos también de otra herramienta que consideraba la Comisión Europea que era como una herramienta que nos permitiera medir nutrientes y poder hacer unas mejores aportaciones que se llamaba FAST y que en Castilla y León lo ha desarrollado Itací con lo que es la herramienta que se llama Sativo, que yo creo que muchos agricultores ya conocéis. Ya entraríamos un poco en diferentes normativas finalizando en zonas vulnerables, pero quiero nombrar dos muy importantes. Hay un proyecto de Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suedos Agrarios que está desarrollando el Ministerio de Agricultura y otro que es el proyecto Real Decreto sobre protección de aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedente de fuentes agrarias de otro ministerio que toca mucho agricultura que es el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Qué quiero decir con esto? Como contaba ayer Pedro Medina, más que política agraria o hablar de agricultura prácticamente va a que hablar ahora de medioambiento de sostenibilidad porque por todos los sitios nos está llegando ese mensaje y nos están apretando de alguna u otra manera en cómo manejar nuestras explotaciones con diferentes aspectos como puede ser reducciones de materias activas reducciones de fitosanitarios o reducciones en este caso de fertilizantes que es un poco lo que nos atañe a nosotros. Centrarnos en crecimiento de zonas vulnerables este es el mapa actual a 2020 de las zonas vulnerables en España como podéis ver está prácticamente toda más o menos manchada de zonas marcadas excepto ahora mismo lo que queda libre de zonas vulnerables sería lo que será toda Cornisa Cantabria contra Cornisa Cantábrica incluyendo también Galicia el resto tiene zonas de afección mayor o menores pero todas con zonas de afección. Lo que afecta a los agricultores de Castilla y León el último es el decreto que se publicó el decreto 5 barra 2020 que es el que actualiza las zonas vulnerables en Castilla y León que vamos a hacer un repaso ahora mismo de este decreto por hacer un poquito de historia porque es muy importante hacer esta historia luego contaré por qué por el tema de unidades que nos permiten trabajar luego es importante breve pero importante el primer decreto fue en el año 98 en el que se declararon sólo 13 municipios principalmente en zona de Segovia más afectados quizás por cargas ganaderas 11 años más tarde en el año 2009 se amplía la zona vulnerable de esos 13 municipios a 67 también si se puede ver muy bien en el mapa zonas las de Segovia se repetían zonas sur de Valladolid alguna zona de Zamora pero muy limitado a zonas muy concretas de Castilla y León que también con secanos digamos no excesivamente productivos ¿no? por decirlo de alguna manera ¿no? y tras 11 años es decir parece que la historia se repite 11 años más tarde sale el decreto del año 2020 en el que transforma radicalmente en mapa pasamos de 67 municipios del último decreto muy focalizados en zonas de producciones más o menos limitadas a 387 municipios salpicadas por muchas zonas por todas las provincias de Castilla y León muchas repetidas anteriores y otras muchas con zonas de alta biometría gran producción y regadíos de máxima rentabilidad luego cambia completamente el panorama de el anterior al nuevo cambia el panorama pero no cambia en parte de las normativas y ese es el gran problema que luego os contaré un poquito más pero ese es el mapa y esa es la situación y ahora vemos un poco qué va a pasar ¿vale? con el nuevo decreto 2020 este es el número de hectáreas la provincia más afectada si lugar a dudas es Valladolid con 294.000 hectáreas seguida de Burgos y Parencia y Segovia esto sería hectáreas de secano vamos, hectáreas generales ¿vale? si dividimos entre hectáreas de secano y hectáreas de regadío lo veis en el siguiente mapa pues de esas de ese millón y pico de hectáreas pues 115.000 son hectáreas de riego por ejemplo vuelve a pasar en Valladolid que si lugar a dudas es la provincia más afectada por zonas vulnerables que tiene prácticamente 47.000 hectáreas de regadío en zonas vulnerables y si nos vamos a una provincia básica para riego de Castilla y León en cereales como es León pues estamos con 22.000 hectáreas de regadío afectadas en zonas vulnerables más todo lo que veis es decir un impacto muy muy grande en la agricultura la rentabilidad y la producción de Castilla y León luego es algo muy serio que nos afecta de una manera muy muy directa a todos los que estamos en este foro de cereales aquí veis muy bien la evolución de 13 municipios a 67 a 387 y vemos la afección la afección aproximada en superficie agrícola en Castilla y León estaríamos hablando de un millón de hectáreas que es aproximadamente un 28 27 28 por ciento de la superficie agraria total ¿qué nos interesa o qué nos dicen las normativas? bueno cuando se pone el plan cuando se declara una zona vulnerable lo que tiene que cumplir una agricultura que está en zona vulnerable es un programa de actuación ese programa de actuación nos marca qué podemos hacer y qué no podemos hacer ¿qué ocurre? que en el año 2020 cuando se publica la ampliación de 67 a 387 dice el decreto que en el plazo máximo de un año se actualizará y se pondrá a disposición de los agricultores un nuevo programa de actuación bueno pues estamos a 23 de septiembre de 2021 ha pasado un año más de un año desde la publicación y como os pongo aquí esa premisa ya no se cumple a día de hoy no tenemos un nuevo plan de actuación y eso es de una importancia fundamental para todos porque mientras no haya uno nuevo sigue vigente de antiguo con restricciones más potentes ¿vale? luego el nuevo que esperemos que se publique lo antes posible ya lo veremos un poquito más adelante de ello nos comenta varias cosas ¿no? en principio que estamos todos obligados a utilizar el código buenas prácticas agrícolas en el que tenemos que hacer unas prácticas sostenibles ¿no? que veremos un poquito también ahora también dice que las zonas vulnerables serán revisadas anualmente que sepamos que el nuevo proyecto de ampliación de zona vulnerable que tampoco sabemos exactamente cuándo será publicado está hablando de que esas 387 municipios van a pasar a 700 y pico municipios luego va a haber un crecimiento exponencial de zona vulnerable como os comenté antes hay proyectos de decretos del Ministerio de Agricultura y de transición ecológica os voy a poner un ejemplo el de transición ecológica dice lo siguiente ahora para declarar una zona vulnerable una masa de agua tiene que dar 50 miligramos de nitrato por litro pasa baja en nivel de 50 a 37 y además dice cosas como estas poneros pensar en vuestros pueblos si se coge un agua o una perforación de cualquier pueblo y se tuviera más de 37 de nitratos toda la cuenca afectada por ese arroyo se declararía zona vulnerable ¿qué quiere decir eso? pues imaginaros si nos declaramos la cuenca de zona vulnerable significa que el crecimiento de hectáreas de zona vulnerable va a ser exponencial en Castilla y León y como el ser del Ministerio de Agricultura será de forma exponencial en el resto en el resto de España ¿qué tenemos que hacer? pues mirar una cosa importante las explotaciones agrícolas establecerán planes de fertilización es decir ya no ya no se puede improvisar ¿vale? y no se puede por legislación y agronómicamente nunca se debe improvisar un agricultor debe tener una gestión de su explotación en la que piense igual que está pensando la semilla que salió mucho de ayer ¿qué semilla voy a sembrar? ¿cuántos kilos voy a echar? ¿qué variedad voy a escoger? debería tener un plan de fertilización y diciendo bueno ¿qué nutrientes sé que más necesito? ¿cuál es mi análisis de suelo? y en función de eso programar su fertilización ¿qué dicen esos planes de fertilización? que hay que calcular más o menos la producción estimada de la zona y fertilizar en función de esa producción esperada cuando el aporte de nutrientes sea orgánico no podrá superar 170 kilos de nitrógeno por hectárea y algo que dice el decreto que es muy muy grave para la agricultura de Castellón es esto el último aporte de nitrogenado se realizará como máximo tres meses antes de la recolección y en ningún caso este aporte será superior a un tercio esta frase se carga la posibilidad de producir trigos de calidad en Castilla y León en zona vulnerable una sola frase del decreto luego esperemos o deseamos que el nuevo borrador sea de otra manera importante comentar porque muchos agricultores lo veréis en Castilla y León no hay una imitación de tipo de nitrógeno para poder ser usado en zona vulnerable es decir cuando si alguien va a vuestras explotaciones diciendo que vende un abono que esté especial para zona vulnerable no se está diciendo la verdad porque en Castilla y León se pueden utilizar todos de forma paradójica esto también habría que verlo porque si estamos hablando del ciclo de nitrógeno y partimos por ejemplo de nitrógenos ureicos en su transformación de un nitrógeno ureico a nitrógeno amoníacal se emite amoníaco es decir hay pérdidas por amoníaco y luego este tipo de nitrógeno es menos eficiente que los nitrógenos que van amoníacales o nítricos y dependiendo del porcentaje de nítrico también si no hay una buena absorción podemos emitir óxido nitroso que es otro gas de efecto invernadero luego es curioso como las limitaciones nos las ponen por unidades de nitrógeno pero no por tipo de nitrógeno cuando hay nitrógenos mucho más eficientes en su absorción que otros sobre todo en Castilla y León que tiene una climatología distinta a Andalucía o distinta a otras zonas de España como todos obviamente conocemos y sabemos ¿vale? limitaciones de aplicaciones voy un poquito si no voy un poquito dentro ¿vale? se nos decía en el código buenas prácticas agrarias o agrícolas que era una tabla orientativa esta tabla ¿no? basamos de 105 unidades para el trigo en secano 150 para regadío en trigos cebadas 105 135 o maíces poder llegar a 324 unidades para una producción estimada de 12 toneladas ¿vale? como el código de buenas prácticas agrícolas decía que iba a ser un poco la base para el nuevo plan de actuación pues os paso en esta siguiente diapositiva el borrador que se ha publicado es decir la Junta sí que ha publicado la Consejería de Medio Ambiente ha publicado un borrador que ha sido de información pública que hemos podido ver todos los interesados en el sector y hemos podido hacer las alegaciones pertinentes sobre ese borrador ¿vale? el borrador trae una nueva tabla que veis un poquito a la derecha ¿vale? que es similar al que había en el código buenas prácticas ¿vale? pasamos de secanos de lo que nos dejan actualmente de 87 a 105 de regadío de lo que nos dejaba de 104 a 150 en trigos ¿vale? un poco lo que veis aquí ¿qué más dice? cuando haya un cultivo que no esté en esa tabla por ejemplo voy a poner uno que está muy de moda en Castellano que es la colza si la colza no está en este listado nos tenemos que ir a la guía práctica de fertilización del Ministerio de Agricultura ver qué extracciones nos pone la colza y eso es lo que nos permitiría hacer en zona vulnerable ¿vale? ese libro lo podéis ver descargar del mapa en su página web hay un pdf que podéis descargar el libro y podéis ver perfectamente las extracciones de cultivo ¿vale? ¿qué ocurre con este cuadro? pues que hay veces que el propio borrador se contradecía ¿no? que pone a la izquierda que el agricultor deberá prever qué producción estimada tiene y fertilizar en función de esa previsión pero al mismo tiempo te dice que tienes la obligación de cumplir esto entonces un señor de la vureva que tiene una producción afortunada de trabajo y de gasto en el que puede llegar a siete o ocho toneladas de cebada o de trigo va a hacer su previsión pero resulta que me dices esto en el lado izquierdo pero en el lado derecho me dices que no puedo echar más que unas determinadas unidades ¿vale? otro aspecto importante de este borrador es que si veis aquí abajo que lo ponía pequeñito comentaba que cuando se esperaran cosechas superiores a las medias indicadas aquí se podrían hacer correcciones ¿vale? lo que hemos podido averiguar porque insisto esto ha sido un borrador parece ser que esta frase que nos dejaba cierta disponibilidad pues no sabemos si se mantendrá o no se mantendrá luego insisto a 23 de septiembre de 2021 que es cuando estamos haciendo esta charla y las unidades nitrogenadas máximas que un agricultor puede utilizar en secano son las que veis en la pantalla 87 unidades para los secanos 104 unidades para los regadíos seguro que mucha gente se está llevando las manos a la cabeza ¿vale? mientras no se publique el nuevo plan de actuación que cuando se publique ya veramos que fecha será y ya veremos que nos dice es decir se puede publicar el 1 de enero de 2022 y decir que tiene un efecto inmediato o se puede publicar no sé el 3 de marzo y decirnos que será efectivo para la siguiente campaña de cereal luego desgraciadamente no puedo contestar esa pregunta o no puedo contestaros que puede ocurrir porque no lo sé y no sé si lo sabe alguien lo sabrán los que estén trabajando en los borradores que se han publicado pero ahora mismo un agricultor está obligado a cumplir el plan de actuación que había en el año 2010 que marca estas unidades ¿vale? y si se haya publicado podremos ampliar a las unidades que estáis viendo un poquito en la tabla ¿vale? ¿qué hacen otras regiones? porque es muy interesante ver qué pasa en otras regiones ver este sé que tenemos actualmente sí discúlpame tenemos ya dos minutos gracias perfecto voy terminando en otras regiones nos permiten más unidades por tonelada de producción ¿vale? ¿qué podemos hacer? rápidamente rotar lo ha comentado el primer ponente estas son unas imágenes de que más estos son unos datos que me ha cedido en este caso Eusebio de Torquemada que lo mide todo un agricultor muy profesional en el que haciendo lo mismo una parcela rotada o no rotada pues ha dado 925 kilos más por hectárea ¿vale? ¿cómo Fertiberia podemos ayudar? llevamos más de 40 años haciendo análisis de suelo que conocéis que el agricultor debe de tener y además van a ser obligatorios en zona vulnerable trabajando en campos de ensayo desarrollando fertilizaciones equilibradas en trigos con más de 1.300 microparceas a lo largo de varios años trabajando en proyectos de hidrógeno verde junto con ibedrola para estar menos sujetos en este caso como conocéis muy bien a los variantes de los costes como pueden ser los gases de gas natural desarrollo de nuevos nitrogenados con un nuevo inhibidor que es exclusivo de Fertiberia que se llama SDCD un inhibidor que va a la menor dosis del mercado es decir si lo comparamos con el resto de inhibidores entonces vamos con una dosis 20 veces inferior a un DCD normal o 5 veces inferior a otros inhibidores que existen en mercado es decir un inhibidor con un menor impacto ambiental y por supuesto la gama sulfactif abonos complejos que tienen la exclusividad de una materia prima que se llama poisulfato o poisulfate poisulfate lo digo en inglés porque es un nombre registrado un producto que nos da un valor añadido que es una sal tripie de calcio, magnesio, potasio que en ese efecto de complejo NPK absorbe mejor el cultivo nos permite tener un mayor desarrollo radicular y estas fotografías son de comparativas de abonos tradicionales con la gama sulfactif y esto es algo muy evidente cuanto mayor superficie radicular tenga el cultivo mayor capacidad de absorción de nutrientes mayor capacidad de absorción de agua en consecuencia mejores resultados os pongo un poco un resumen de estos años desde 2018 a 2020 unas mejores producciones en los campos que hemos podido hacer testimonios dieron entre un 8 y 18% más de producción y mejoras de calidad entre 3 y 5 puntos eso es un poco resumen de los subactif me gusta poner siempre el ejemplo año 2019 un año de producciones bajas un año de diferencias el año 2020 fue un año muy bueno en todo 2019 hubo como este año enero febrero mucha agua marzo abril más sequía demuestra como en años difíciles que suelen ser los que siempre tenemos en las climatologías de Castilla y León podemos hacer mayores producciones gastando lo mismo utilizando lo mismo luego si produzco más utilizando lo mismo soy más eficiente luego un nitrógeno hablando de zonas vulnerables bien acompañado en este caso con productos que ha dado malo añadido podemos hacer que con lo mismo obtener más obtener más con más rentabilidad más producción manteniendo la sostenibilidad y nada más esto es un poco lo que quería comentaros a expensar de las preguntas que tengáis luego muchísimas gracias perfecto José Ángel muchas gracias por tu presentación y sin duda un tema que no es menor el de las zonas vulnerables y del que habrá que estar pendiente en las próximas semanas en los próximos meses nos vemos en el coloquio José Ángel gracias gracias bien pasamos a la siguiente ponencia dedicada a la nutrición vegetal a la fertilización en este caso la experta es Mónica Sánchez ella es Senior Agronomist en la empresa Yara Iberian Mónica en su trayectoria profesional cabe destacar que ha formado parte de un equipo de investigación en el departamento de producción vegetal y tecnología agraria en la Universidad de Castilla de la Mancha durante seis años y en Yara Iberian tiene el cargo como les decía de Senior Agronomist en el cual es responsable del desarrollo de estudios y planes nutricionales prestando soporte técnico agronómico y como representante en asociaciones universidades y centros de investigación Mónica nos va a hablar sobre la eficiencia en el uso de fertilizantes en el cereal y nuevas tecnologías veo que se tiene la presentación cargada se ve perfectamente así que adelante Mónica gracias no te oímos el audio Mónica por favor muchas gracias Alejandro no veo la pantalla ahora se ve bien la presentación Mónica vale de acuerdo en un primer momento quiero agradecer a la revista tierras y agropal que un año más nos dejen participar en este congreso que para nosotros es de un gran interés así que de verdad que muchas gracias gracias por contar con nosotros en este congreso nosotros vamos a presentar en este caso por parte de Yara vamos a hacer una presentación que va enfocada a colación de la de la ponencia anterior de la eficiencia en el uso de nutrientes ya hemos visto la importancia que tiene hacer una buena aporte de fertilizantes para que no existan pérdidas bien por volatilización o bien por lavado de nutrientes y por lo tanto tenemos que ser muy profesionales y muy exigentes a la hora de decidir qué tipo de fertilización vamos a emplear en nuestro en nuestro plan de abonado en cereal en Yara siempre tenemos en cuenta que tenemos que hacer un plan de abonado que se ajuste a las extracciones del cultivo en función del tipo de suelo por eso es tan importante hacer un análisis de suelo para saber qué capacidad de intercambio cateónico tiene cuál es la cantidad de nutrientes de los que disponemos la asimilación que va a tener la planta y luego sobre todo también conocer el pH de los suelos para conocer los exigentes de los mismos entre los nutrientes por ello es tan importante conocer las necesidades del cultivo como la asimilación de estos nutrientes en el momento en el que la planta en este caso el cereal está preparada para poder asimilarlos y por supuesto nunca debemos olvidarnos del medio ambiente es decir tenemos que utilizar fertilizantes respetando la sostenibilidad ambiental por ello es necesario saber cuál es la curva de asimilación de nutrientes que tiene la planta y para ello aquí os presento un gráfico donde podemos ver los tres macronutrientes nitrógeno, fósforo y potasio cuáles son los momentos en que la planta va a necesitar asimilarlos podemos ver desde el momento de la siembra hasta el momento de la formación de grano cuáles son las asimilaciones que tendría de cada uno de estos nutrientes como podemos ver en los primeros estadios siembra crecimiento vegetativo y ahijado las necesidades de nutrientes mínimas vemos que las cantidades son muy pequeñitas sin embargo a partir del ahijado podemos comprobar cómo realmente las asimilaciones van aumentando de forma exponencial por lo tanto desde el momento del ahijado donde se produce un desarrollo radicular potente hasta justo el momento de formación del grano que es justo cuando se forma la espiga ahí es cuando tiene que haber nitrógeno, fósforo, y potasio disponible y asimilable por parte de la planta teniendo en cuenta esta premisa de asimilación de nutrientes desde YARA nosotros proponemos un plan de fertilización que sea eficiente y acorde a estas curvas de asimilación de cada uno de los nutrientes en primer lugar nosotros vamos a intentar establecer una buena conexión con la gestión del uso del suelo que sea lo más eficiente posible y por lo tanto vamos a hacer en primer momento no vamos a hacer aportación de fertilizante de fondo sino que en este caso vamos a hacer un tratamiento a la semilla un tratamiento con fósforo y con zinc que es fundamental para los primeros estadios de desarrollo de germinación del grano y evolución de las raíces como digo nosotros no vamos a hacer aporte de fertilizante de fondo en presiembra puesto que la asimilación de nutrientes es mínima en esos momentos entonces nos vamos a esperar y el aporte de fertilizantes lo vamos a hacer en el momento de máxima asimilación de nutrientes de nitrógeno fósforo y potasio que tiene el cereal que sería en el ahijado justamente ahí es cuando tenemos una cubierta vegetal potente un sistema de radicular desarrollado y preparado para tomar agua y nutrientes del suelo en este caso nosotros vamos a apostar por un fertilizante de única aplicación o en este caso dos aplicaciones si nos vamos a rendimiento de más de 5.000 kilos por hectárea y lo vamos a acompañar por supuesto con unas nuevas tecnologías en Yara hemos diseñado una aplicación que es gratuita tanto para Android como para iOS que se llama Yarairix que es una aplicación que nos determina en este caso la cantidad de nitrógeno en kilos por hectárea que necesitará el cultivo en el momento de aplicación esta herramienta como siempre todas las herramientas son unas herramientas de apoyo para tomar la decisión final de los kilos de nitrógeno por hectárea que vamos a aportar y como se ha comentado en la ponencia anterior es súper importante que se controlemos la calidad de nitrógeno no sólo en las zonas vulnerables sino también en aquellas zonas que no son vulnerables porque lo que queremos conseguir es que cada gramo de fertilizante que aportemos sea en los nutrientes nitrógeno fósforo potasio en este caso junto con azufre y magnesio sean en las formas disponibles para que las plantas lo puedan tomar vamos a entrar muy brevemente en cada uno de estos productos el yaravita teprosin fósforo y zinc en este caso es un producto que vamos a utilizar junto con el tratamiento de semilla lo podemos mezclar con los fungicidas que se utilizan en los centros de selección para poder aprovechar en este caso ese tratamiento de semilla y lo que vamos a conseguir con este producto es asegurar un mayor desarrollo radicular pero sobre todo una nascencia uniforme es súper importante porque en estos momentos aunque la cantidad de producto que vamos a usar pequeñita podemos conseguir rendimientos que nosotros en los últimos siete años hemos hecho en un centro de investigación de Albala de Jito en Cuenca y hemos conseguido que todos los años con las particularidades que tiene cada año un año llueve más otro año llueve menos tenemos las condiciones climáticas adversas pero como podemos comprobar año tras año el rendimiento ha sido mayor hemos conseguido mayor producción con la semilla tratada con este Teprosin con respecto a la que no ha sido tratada con Teprosin hablamos una media de siete años que ya nos da una tendencia para decir más o menos que este producto es rentable y bueno hablamos de una rentabilidad media de más de 50 euros por hectárea yo sé que es importante para los agricultores decir bueno y al final de qué estamos hablando porque lógicamente toca el bolsillo la inversión que hacemos con este tratamiento de semillas al final repercute en una rentabilidad de más de 50 euros por hectárea como hemos hablado nosotros vamos a hacer una aplicación del fertilizante en el momento del ahijado es decir vamos a hacer una nutrición vegetal que sea de precisión y es de precisión acorde a las curvas de asimilación que tiene el cultivo en este caso el cereal y hemos comprobado en la gráfica que en ese momento de ahijado es justamente cuando se produce la mayor asimilación de nutrientes de nitrógeno fósforo y potasio más que hablar de un fertilizante complejo perlado nos gusta hablar de un concepto ¿por qué queremos hablar de un concepto? porque en este caso nosotros aportamos en el momento del ahijado no por el nitrógeno sino por el fósforo porque es elemento limitante y que sabemos que en suelos con ph básicos con ph muy altos por encima de 7,5 existe un bloqueo importante y por lo tanto ese fósforo no está disponible para la planta entonces por eso nosotros hablamos de este producto como un concepto activa en el cual hemos utilizado una alta tecnología donde somos capaces que con este producto cuando lo aplicamos en el campo aparte de que es un complejo perlado que tiene una rápida disolución e incorporación en el suelo somos capaces de incorporarlo justamente en el momento de máxima demanda por parte del cultivo por lo tanto vamos a conseguir con este fertilizante ser más eficientes a la hora de aplicar un fertilizante complejo al suelo ¿de qué está compuesto? bueno pues en un principio y voy a hacer referencia a la ponencia anterior nos han puesto un esquema de qué tipo de nitrógeno en Castilla y León no está limitado si tiene que ser nitrógeno ureico nítrico amoníacal pero lo que sí sabemos todos los que conocemos la fertilización y la nutrición vegetal es que las formas nítrico amoníacales son las más eficientes y la mejor asimilables por parte del cereal por lo tanto es un producto que el nitrógeno se encuentra en forma nítrica y amoníacal y como comentaba ese fósforo en forma de orto y polifosfatos el polifosfato es una patente de Yara los polifosfatos son una cadena de ortofosfatos por lo tanto la liberación va a ser más lenta más prolongada de ese fósforo por lo tanto vamos a evitar que se bloquee en el suelo y que la planta lo pueda ir tomando poco a poco según vaya liberándose esos polifosfatos en forma de orto que es como la planta lo puede tomar y por último hablamos que este producto además tiene potasio eficiente y nutrientes secundarios como son el azufre y el magnesio que son tan importantes de cara a la producción final del cereal el azufre sabemos que es un producto que en este caso es un complejo de síntesis va a facilitar y va a asimilar el hidrógeno con eso quiere decir la importancia de todos los cultivos bien como decíamos los polifosfatos en este caso son tan importantes para que estén disponibles durante todo el proceso del cultivo pero también son importantes porque son capaces de desbloquear todos los nutrientes que hay en el suelo y sobre todo en los suelos calizos que tenéis en Castilla y León entonces qué productos o mejor dicho qué nutrientes micronutrientes están bloqueados en el suelo bueno pues ahí tenéis el zinc el manganeso e incluso el cobre pues con estos polifosfatos nosotros somos capaces en el momento de que se liberan en forma de otros fosfatos de que sean capaces de liberarlo y por lo tanto sean capaces de tomarlo sin ningún problema por uno me gustaría en este slide con respecto a la activa lo justo es inventar en esta slide con respecto a la activa que justo en el momento que sería aproximadamente después de la salida del invierno es cuando tenemos que aplicar el producto a la salida del invierno cuando el producto va a ser en eso mejor por parte de la porque en este momento es cuando empezaría a aumentar las curvas de aplicación de nitrógeno fósforo y potasio para ello también hemos realizado diferentes ensayos en este caso os he presentado tenemos también ensayos de campo pero os presento ensayos oficiales que realizamos en un centro de investigación donde los últimos cinco años hemos conseguido también una producción mayor que con el abonado convencional de abono de fondo más abono de cobertera nitrogenado y hemos sido capaces de que año tras año las producciones sean mayores tanto que hemos conseguido que la producción sea mayor del 12% en todos los años con eso podemos decir que el concepto activa el momento de aplicar el fertilizante para que haya una mayor eficiencia a la hora de tomar esos nutrientes principalmente de nitrógeno fósforo y potasio es el momento de la hija ahí tenemos diferencias relevantes donde podemos ver unas espigas en el momento de cosecha tratadas con activa bueno en este caso con una fertilización de activa y en el convencional con un abono de fondo y un abono de cobertera nitrogenado y bueno como siempre se dice una imagen vale más que mil palabras y podemos evidenciar la longitud de la espiga la buena formación que tiene el grano con respecto a la convencional que las espigas son más son más pequeñitas están formadas y el grano tiene un menor peso específico nosotros también nos queremos apoyar con las nuevas tecnologías que son aplicaciones agrícolas para las recomendaciones de nitrógeno en este caso es Yarairix que es una una aplicación de apoyo para poder utilizar en este caso a través de una serie de fotos que vamos a hacer en el cultivo antes de realizar la aplicación de activa que sería en el momento del ahijado pues nos va a decir con una respuesta los kilos de nitrógeno por hectárea que va a necesitar nuestro cultivo si utilizamos un tablet o un smartphone para poder hacer nuestras fotos y que esas imágenes sean procesadas normalmente nos suele pedir unas 8 o 10 imágenes para que directamente nos dé un resultado de una recomendación en kilos por hectárea de nitrógeno son conclusiones y no quiero robar más tiempo para el resto de compañeros comentaros finalmente la propuesta de Yara es decir lo que queremos conseguir ante todo es respetar el medio ambiente haciendo un buen uso de los fertilizantes en el momento en que el cereal pueda asimilarlos y sobre todo que los nutrientes que aportemos a través del fertilizante sean disponibles y asimilables por la planta y si nos apoyamos con tecnologías tipo como Yara Iris mejor que mejor por mi parte nada más muchas gracias gracias perfecto Mónica pues muchísimas gracias por tu presentación y por respetar ese tiempo que teníamos para desarrollar la ponencia bien cambiamos de tercio y vamos a hablar de maquinaria la última de las intervenciones de esta tarde en una charla que va a correr a cargo de Adolfo Moya González él es profesor de la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid Adolfo es doctor de Ingeniería Agrónomo y especialista en la agricultura de precisión y en el ensayo y calibración de máquinas agrícolas y durante años ha sido colaborador habitual en la revista Tierras Agricultura medio en el que ha publicado numerosos artículos de divulgación y colaborado como ponente experto en maquinaria agrícola en diferentes jornadas técnicas Adolfo nos va a hablar sobre las innovaciones en este caso tecnológicas en los equipos para el trabajo de suelo Adolfo veo que se ve perfectamente la presentación muchas gracias por estar con nosotros hoy y cuando quieras Vale buenas tardes a todo el mundo en primer lugar muchas gracias a Alejandro por esta invitación a estas jornadas y gracias al resto de ponentes cuyas presentaciones han sido muy interesantes y la verdad es que siempre se aprende algo nuevo y han dado un gran nivel a estas jornadas del cereal yo os voy a contar un poquito de innovaciones tecnológicas a nivel de equipos para trabajo del suelo como os ha dicho Alejandro soy profesor en la escuela de agronomía de la Universidad Politécnica de Madrid y llevo trabajando con maquinaria desde hace bastantes años el trabajo del suelo como ya todos conoceréis es una actividad que data desde los tiempos más antiguos y realmente se trata de lograr modificar las condiciones del suelo para propiciar el desarrollo de los cultivos esto se produce pues fisurando el terreno mullendo esponjando de tal forma que se cree un ambiente propicio para el desarrollo de los cultivos y y el crecimiento y el crecimiento de estos aumentando los rendimientos aparte de esto el laboreo del suelo es una actividad que se emplea también para otros fines como la lucha contra las malas hierbas o el enterrado de residuos vegetales y demás entonces realmente es una labor que puede comprender muy distintos fines y para lo cual respecto de los agrados antiguos luego hubo una gran evolución con lo que se fue desarrollando el laboreo se lleva a cabo desde la antigüedad con la llegada de los tractores pues se aumentó la capacidad de llevar a cabo el laboreo de los cultivos se pudo aumentar la profundidad de trabajo rompiendo en algunos casos suelas de terreno más endurecido que había y mejorando los rendimientos y fue un gran un gran avance para la agricultura la llegada de los tractores los tractores fueron evolucionando fueron creciendo de tamaño los aperos con ellos y buscando siempre más capacidad y más o menos con un tipo de labores bastante definidas y un tipo de aperos bastante definidos una de las pero en los en los últimos años una de las novedades que se ha experimentado en la visión de la agricultura es el contemplar el suelo como un recurso productivo el suelo que tradicionalmente era el medio necesario que en el cual crecía el cultivo y tampoco se le prestaba mucha atención hace ya unos cuantos años desde hace ya tiempo toda una serie de agricultores de investigadores de técnicos pues han ido dándose cuenta de que el suelo es un medio vivo que es un recurso productivo y que es necesario cuidar con motivo de esta concienciación con respecto a la importancia del suelo en el año 2015 fue declarado por la FAO el año internacional de los suelos y con el lema de suelos sanos para una vida sana y en este sentido la mayor parte de los fabricantes no ya solo de aperos sino de toda la maquinaria agrícola es algo que van teniendo muy presente en todas las mejoras de sus equipos de no solo la mejora de los aperos para el laboreo del suelo sino los efectos que producen el tráfico de aperos sobre la parcela y van diseñando soluciones que al final minimizan el tráfico sobre la parcela implementan sistemas de rodadura que son más amigables con el suelo que son más fáciles de ajustar y que empeoran menos el suelo porque las labores agrícolas tienen la doble vertiente por un lado el laboreo del terreno busca mejorar sus condiciones pero el tráfico sobre el terreno es algo que las empeora entonces como hay una cada vez mayor conciencia de la importancia del suelo como recurso y de su preservación pues tanto el resto de las máquinas como los propios aperos pues cada vez se preocupan más de cuáles son los efectos que generan en el suelo de forma inmediata y a largo plazo en este contexto en este contexto perdón en este contexto pues bueno básicamente existen toda una serie de aperos que seguro que la mayoría de ustedes conocen tenemos los aperos de labores primarias los aperos de labores secundarias y los aperos ya más destinados a la preparación del lecho de siembra eso ha sido así y de hecho yo cuando los estudié en la carrera de ingeniería agronómica eran así había una serie de categorías y así están categorizados los distintos aperos pero sin embargo realmente a día de hoy los aperos cada vez son más cada vez hay unas fronteras más difusas entre los distintos tipos tradicionalmente antes teníamos aperos para labor primaria donde podíamos encontrar la vertedera los chiseres luego teníamos cultivadores gradas y aperos para prepararlo para las últimas labores de preparación del lecho de siembra hoy en día siguen existiendo aperos para labores primarias tal cual pero es verdad que con sistemas de reducción de la agresividad del laboreo con el suelo se va dando paso cada vez más a aperos que de alguna forma son capaces de llevar operaciones a operaciones que dejen preparado el terreno y que lleven a cabo lo que antes sería una primera operación de alzado otra de afinado incluso preparación del suelo de siembra que dejen preparado todo en una pasada y en este sentido pues los fabricantes de maquinaria todos han ido desarrollando nuevos equipos que tienen combinaciones muy muy diferentes para adaptarse a los distintos tipos de suelo y de labores necesarias y que básicamente buscan pues una mayor durabilidad de los elementos una versatilidad una adaptación a las labores necesarias y también por supuesto la eficiencia cuanto más terreno podamos trabajar en menos tiempo pues mayor rentabilidad la explotación y mayores posibilidades vamos a tener de llevar a cabo las labores en el momento preciso como ejemplos tengo aquí un par de ejemplos os pongo de un de un cultivador y de y de una grada rápida de marcas españolas que buscan precisamente eso la versatilidad en las operaciones y la eficiencia en estas operaciones vale en la misma línea pues podemos encontrar también otros fabricantes de aperos en los en los cuales vemos como para el mismo apero que en principio sería podríamos catalogarlo como un cultivador pues existen posibilidades de montar muy diferentes rejas según la operación que vayamos a llevar a cabo los todos los materiales especialmente los de desgaste pues han ido incorporando los materiales que ha ido proporcionando la industria como el carburo de tunsteno y materiales que presentan una elevada durabilidad propiedades adecuadas en la fricción con el suelo y demás aparte de esto pues otras mejoras comprenden la posibilidad de montar trenes implementando distintos elementos aquí en la parte derecha de esta de esta transparencia pues podéis ver distintos elementos destinados a la compactación del suelo tras la tras la labor previa llevada a cabo por las rejas y en función del terreno y los efectos que busquemos podemos seleccionar entre varios esto es una constante también los fabricantes implementan sistemas en los cuales es más sencillo el ajuste de la profundidad de la labor también incorporan sistemas de seguridad de disparo cuando encontramos un elemento como una piedra rocas que tienen un tamaño suficiente y que podrían causar un daño al apero pues tienen sistemas de seguridad que permiten el retroceso de los elementos de de labor y que estos puedan salvar el obstáculo sin provocar una ruptura incluso el rearmado de ese elemento de una forma rápida que no haga perder el tiempo también sistemas antipinchazos en las ruedas y todo lo que permite el ajuste rápido de los aperos así como diseños de elementos que evitan el mantenimiento que evitan los fallos y evitan el tener que llevar mantenimiento constante todas esas mejoras han sido un poco las que tradicionalmente ha llevado a cabo la industria sin embargo tanto en el resto de máquinas en los tractores es así en las cosechadoras es así en todas las máquinas es así y al final las mejoras en aspectos de conectividad y electrónica es algo que está llegando también yo diría que ya está en el mundo de los aperos por ejemplo encontramos una de las novedades premiadas hace en la feria agritécnica del pasado de la pasada edición de hace dos años fue el sistema IQ Connect del EMKEN que es un un sistema que permite al permite comunicarse al tiene la electrónica que permite comunicarse al apero con el sistema de la centralita del tractor de tal forma que permite controlar ciertas acciones del tractor en función de cómo se está llevando a cabo la labor por parte del apero ¿vale? esta funcionalidad realmente corresponde con lo que se conocería como un como un isobux de clase 3 que es que permite al apero actuar sobre funciones del tractor para que el tractor adapte su velocidad o adapte ciertas regulaciones de sus hidráulicos para el mejor funcionamiento del apero esta conectividad realmente necesita de hemos hablado de isobus isobus seguro que todos lo conocéis lo que pasa es que bueno pues pues a raíz de de esto pues sí que me parecía importante el darnos un un unos ejemplos de cómo podemos encontrar cuando compramos un apero cuando el agricultor decide comprar un apero cómo puede consultar cómo puede saber con qué funcionalidades y con qué va a conectar tenemos la norma isobus que es la iso 11783 y que se comenzó a establecer en 1991 es una familia de normas ¿vale? realmente tiene muchas normas tiene distintos epígrafes que definen todos los aspectos de la comunicación electrónica entre entre máquinas sensores y demás tanto para máquinas agrícolas como forestales esta norma la promovió la Oficina Internacional de Estandarización la ISO que es sobradamente conocida y se creó un comité de trabajo que es el ISO TC23 que está destinado a la electrónica en la agricultura en este comité participan muchísimos expertos a nivel mundial tanto de marcas como de investigadores sobre el tema que definen un poco que definen de forma teórica cómo deben de ser los distintos protocolos de comunicación para que las máquinas se entiendan unas entre otras la importancia de la estandarización es que efectivamente los fabricantes son conscientes de que por mucha potencia que tengan no pueden diseñar todos los sistemas de comunicaciones propietarios suyos porque además eso no funcionaría con otras máquinas eso es lo que lo que ha ocurrido en sistemas a pequeña escala pero cuando buscamos una una conectividad enorme en la cual no solo ya es mi tractor tiene unos datos es mi tractor tiene unos datos que los pasa a un sistema de gestión pero mi tractor trabaja con una abonadora con un apero de labranza o luego pasa a una cosechadora entonces el verdadero potencial de esos datos es compartirlos y analizarlos en común para eso se creó este comité en España de la mano de ANSEMAT que es la asociación de fabricantes de maquinaria agrícola existe un grupo de trabajo que es el CTN 68 que está dedicado a tractores y maquinaria agrícola y forestal que trata de algunos temas específicos para nuestro país pero que también a través de AENOR designa responsables para participar en este grupo ISO ¿vale? esto es importante realmente estar al tanto y estar en la definición de estas normas internacionales que regulan cómo se van a comunicar los distintos dispositivos electrónicos en toda la maquinaria agrícola esto es en la parte teórica en la práctica existe otra una asociación que es la la fundación de electrónica de electrónica de electrónica agrícola que se fundó en el año 2008 por parte de los principales fabricantes de maquinaria agrícola a nivel mundial y de varias asociaciones de fabricantes y que hoy en día tiene más de 200 miembros y que son disculpadme y que son los que definen de un modo práctico cómo van a conectar las distintas las cómo cómo se van a llevar a cabo las comunicaciones entre los distintos elementos y de hecho esta asociación es se encarga de certificar de certificar los distintos sistemas para garantizar que cumplen con una serie de funcionalidades en el marco del isobus y que permiten comunicar correctamente dispositivos independientemente de la marca que sea también como ejemplo en 2009 se creó otra asociación que es el centro de competencia de isobus en la cual mayoritariamente hay marcas de fabricantes alemanes y que ellos tienen su actividad propia pero canalizan se encuentran también dentro de la fundación para electrónica en agricultura y definen cuáles son sus necesidades las funcionalidades de sus productos y las ensayan también de las y las llevan a cabo mediante ensayos de la asociación el ejemplo que poníamos antes del sistema IQ Connect realmente es un sistema que trabaja adecuadamente y que permite el control del tractor por parte de la pero siempre y cuando el tractor disponga de una certificación AEF en la página de la AEF si no la conocéis os recomiendo que la visitéis realmente hay un aspecto que es muy interesante que permite y que es práctico para todo el mundo vale que es el chequeo de compatibilidad realmente con esto lo que en esta base de datos la AEF permite consultar qué funcionalidades isobus están disponibles en qué equipos entonces si en un momento dado yo quiero modernizar mi explotación y resulta que compro un tractor que me dicen que es compatible con isobus y que tiene toda una serie de funcionalidades cuando yo vaya a comprar los aperos para ese tractor podré chequear si esos aperos están certificados por la AEF para esas funcionalidades un ejemplo que podemos encontrar es por ejemplo la funcionalidad UT aquí tenemos un ejemplo de un apero de laboreo el Kun Accelerator la serie XT-8010 son aperos para laboreo que cumplen con esa funcionalidad UT2 la funcionalidad UT2 realmente se refiere a la posibilidad de uso de ese apero con distintos monitores con distintos monitores con el de la marca pero también con monitores genéricos que están también certificados por la AEF para esa funcionalidad entonces de esta forma si yo tengo este apero yo puedo saber que podría utilizarlo con cualquier otro monitor de la marca que sea que sí que tenga certificación AEF para esa funcionalidad otras funcionalidades por ejemplo en el ejemplo que planteábamos antes de esta novedad premiada que realmente es una novedad de la marca alemana Lemken y tiene algunos de los aperos que son los primeros aperos que están certificados por AEF para operar con la funcionalidad esta que dice que la funcionalidad es la que permite el manejo del tractor por parte del implemento y advierte el fabricante que para utilizar esta funcionalidad TEAM es necesario que el tractor tenga también esa funcionalidad TEAM certificada entonces hay varios tractores que tienen esa funcionalidad certificada por la AEF entre ellos por ejemplo uno de la marca Yondir el 6R4600 Command Center entonces si yo verifico esto efectivamente podría saber que este apero de un fabricante con este tractor de otro fabricante en principio debería funcionar correctamente y el apero sería capaz de mandar información al tractor de cómo se está llevando a cabo la labor y el tractor actuar sobre hidráulicos, actuar sobre la velocidad de avance o actuar sobre algunos otros ajustes que es gobernado por las necesidades del apero aquí tenemos toda la ristra de funcionalidades de los distintos aperos y nos indican al final cada uno se refiere a una cosa u otra pero nos indican por ejemplo que la compatibilidad con cualquier sistema ISOBUS de gestión de datos la compatibilidad con sistemas de posicionamiento avanzado la compatibilidad con las distintas EQs al final se puede mirar en la página que os comento se puede mirar cuáles son cada una de las funcionalidades y verificar si efectivamente nuestro apero, nuestro tractor, lo que sea, está certificado o no entonces esto realmente es un avance y que creo que es de bastante interés en general para la agricultura y por mi parte Alejandro eso es lo que quería comentar ahora si he intentado hacer una presentación ligera cualquier duda que tengan los asistentes pues estaré encantado de responderla muchas gracias Perfecto, pues muchas gracias a ti Adolfo ha sido una explicación muy didáctica y muy bien resumido el tema que queríamos abordar en la jornada de hoy y como bien dices pasamos a continuación sin demora al coloquio con las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes y que vamos a trasladar de inmediato a nuestros expertos por eso pido a todos los ponentes por favor que conecten audio y cámara vamos a empezar con el turno de preguntas vamos a ver Mario si te podemos ver están conectándose las cámaras quiero empezar precisamente contigo con Mario Cordero técnico de Agropal especializado en el cultivo de leguminosas a ver si se conecta la cámara sí vamos a ver si conseguimos no, no quiere conectar no quiere conectarse bueno, no te preocupes vamos a darle un segundo a ver si logramos que te podamos ver no sé si César está por ahí no sé si tienes la cámara conectada hola, sí, estoy por aquí tengo el mismo problema no me conecta la cámara ahora como tenía ese pequeño problema con la cámara vale, no te preocupes entonces podemos ir funcionando igualmente mientras se conecta también Mario vamos a ir por las primeras preguntas por ejemplo para Rubén si os parece bien Rubén Guerra de la empresa Porteva nos han preguntado a raíz de tu intervención ¿qué control tienen los productos Kelex y Trezac sobre Polygonum y sobre Verónica? bien en cuanto a Polygonum las dos especies más digamos más comunes serían con búlbulus y aviculares con búlbulus el control es bueno y en aviculares estaremos aproximadamente en un 75% que llaman comúnmente los órganos de la cuerda o el soncejo o el ciennudos entonces por eso repito en con búlbulus estamos bien en aviculares estamos un control medianamente sensible habría que ver con que se podría mezclar o que otro tipo de solución o que claro que hay muchas soluciones concretas y en cuanto a Verónica estamos por encima de un 70% de control aproximadamente en ambos productos perfecto pues gracias Rubén voy con Mario nos preguntaban si distribuís a la cooperativa semilla de reemplazo de lenteja tierra de campos y de otras legumbres y cómo se organizaría la recogida del almacenaje tanto en lenteja como en garbazo como en alubia vamos a ver semilla certificada como tal no disponemos bien es cierto que estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso y quizá de cada año que viene ya vamos a poder tener una semilla certificada de lenteja toda la recolección de las legumbres la hacemos a través de nuestros almacenes aunque principalmente el almacén desde el que desarrollamos toda esta línea de legumbres es el almacén de Mallorca que quizá bueno por más tradición y una zona muy lentejera es en el que en el que organizamos todo el tema de recolección de ese plan pero la recolección la podemos hacer en cualquiera de los 35 almacenes que tenemos distribuidos por tanto perfecto gracias Mario esta pregunta va para César Blanco de la empresa BASF en base a los datos que ha presentado si cree que se va a evolucionar en España hacia una situación parecida a los de países a los países del norte de Europa gracias bueno actualmente la situación que tenemos es un poco la que hemos presentado en la 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 en el manejo de resistencia y utilizando de forma racional las nuevas tecnologías como la la tecnología revisor que va a desarrollar que está desarrollando BASF junto con un uso racional de otro fungicida eh deberíamos intentar que eso no ocurriera es simplemente una una evolución que hemos visto en otros países utilizando cada uno con sus características pues los los recursos accesibles en cada momento en cada en cada uno de los países en principio por eso está trabajando BASF y por eso están trabajando me imagino que los comités de resistencia a nivel local para que para que la la durabilidad de cada una de las de las herramientas fungicidas que tenemos a disponibilidad en España pues tengan una mayor durabilidad eh en el tiempo y una mayor rentabilidad para cada una de las empresas evidentemente pero bueno dentro de lo que cabe es una posibilidad evidentemente perfecto eh José Ángel voy contigo Gonzalo Juan Cortijo de la empresa Fertiberia nos preguntan eh a raíz de la de la presentación aludiendo a las zonas vulnerables si va a ser necesaria la firma de un técnico en las aplicaciones que se hagan de fertilizante en estas zonas vulnerables en Castilla y León en principio eh según esta según estaba el borrador se se crea la figura de técnico cualificado vale entonces en principio eh cuando cuando se hagan los planes de fertilización es decir eh lo que hay en zona vulnerable ahora mismo más lo que vienen los decretos los proyectos de real decreto del Ministerio de Agricultura sí que hablan de una figura de técnico cualificado que de alguna manera certifique que esa rotación de cultivos con las extracciones de nutrientes esperadas eh el aporte máximo de nutrientes que puede hacer luego sí que existe de alguna manera esa figura lo que sí que es cierto porque perdonar que me haya extendido un poco pero hablar de esto en 15 minutos es absolutamente imposible además de poder comentar algún producto de la compañía hay muchas cosas que me he dejado atrás por supuesto la obligatoriedad de que haya un cuaderno de explotación que registre las aportaciones de de nitrogenado bueno no solo de nitrogenado que registre todas las aportaciones de fertilizante entonces en ese video de registro tiene que estar aportado todo y a partir de ahí digo parece que el futuro sí que va a ser o esa figura va a ser obligatoria perfecto Mónica Sánchez de la empresa Yara al hilo de lo que comentaba José Ancel nos preguntan si el concepto activa que se ha explicado en la presentación estaría alineado con la nueva legislación ambiental en el uso de fertilizantes gracias pues sí estaría por supuesto que muy alineado porque estamos hablando de aplicar fertilizante en el momento en que la planta está preparada para tomar los nutrientes no antes no queremos dar de alimento al suelo sino que realmente lo que queremos es alimentar a la planta entonces por eso nosotros posicionamos el fertilizante en el momento en que la planta tiene la máxima actividad y por lo tanto va a poder tomar esos nutrientes sin ningún tipo de problema aparte de que ese fertilizante los nutrientes se encuentren en formas disponibles y que sea mucho más fácil tomarlo como nitrógeno nítrico amoníacal que es mucho más más fácil de tomarlo y no se producen pérdidas por volatilización como ocurre con la urea así como fósforo en forma de polifofatos que aseguramos una liberación lenta de ese fósforo que tan bloqueado se queda en el suelo y de esta manera nosotros conseguimos que ese fósforo se tome sin ningún tipo de problema así como otros nutrientes de los que viene complejados por lo tanto por supuesto que es sostenible con la legislación medioambiental que nos viene bueno que ya lleva viniendo unos años y que va a ser mucho más restrictiva cada año que pase Gracias Mónica Adolfo Moya de la Universidad Politécnica de Madrid te he trasladado la primera pregunta es acerca de qué nivel de introducción o qué posibilidades hay de adopción de estas tecnologías que has explicado tecnologías en Aperos entre los agricultores crees que ya es un un nivel de de introducción al mercado elevado queda queda mucho por recorrer en toda esa modernización digamos en esta clase de equipos en concreto Muchas gracias bueno la realidad es que esto es la tecnología que podríamos decir que viene pero la realidad es que está ya aquí y luego otra cosa es efectivamente es cómo cómo se vaya adoptando esto es como cualquier tecnología que es nueva existen una serie de pioneros que van adoptando la tecnología pero necesitan reunir unas condiciones en el caso de los agricultores yo creo que la evolución que está habiendo por parte de los productores a lo largo de los últimos años ha sido importante hace quizás 40 años todo el mundo pensaba que el agricultor era un señor que se subía el tractor y estaba labrando de sol a sol o dedicado a su campo pero que no tenía formación más allá de la de la costumbre y sin embargo pues hoy en día cada vez va habiendo explotaciones más profesionalizadas que gestionan la explotación como como lo que es como un como un negocio y buscando una rentabilidad y un y un maximizar los productos obtenidos controlando los costes de los insumos entonces yo creo que que la adopción de estas tecnologías en España pues va va a ir de la mano de esa evolución en la formación y en la profesionalización de los de los agricultores y luego ya si si la adopción es generalizada en diez años o nos lleva veinte años pues será una cuestión de plazos que yo creo que ese será el principal motor del cambio perfecto gracias Adolfo Mario voy contigo nos preguntaban qué nivel de rentabilidad se puede hacer alguna estimación ofrece el cultivo de leguminosa actualmente por la experiencia vuestra en la cooperativa vamos a ver hablaba en mi presentación del tema de los unos precios estables en las leguminosas yo creo que es un cultivo que tiene una rentabilidad muy similar a la de un cereal incluso un poquito mayor pero bueno depende de la producción depende del año hablando de cultivos de secano en regadío la alubia sí que tenía una rentabilidad quizá algo mayor con respecto a las producciones anteriores al maíz es cierto que con la modernización sobre todo en el campo de León que es donde más alubia se siembra se ha equiparado esa rentabilidad pero vamos está muy similar a los cereales o incluso en algún momento un poco perfecto Rubén nos preguntan desde el punto de vista de las empresas que estés investigando en este sector de la sanidad vegetal si nos puedes hablar de futuras moléculas que pudieran pudieran hacer avanzar en el control de las malas hierbas en el futuro gracias pues hombre hay buenas noticias a corto plazo y algunas a medio pero sí que es verdad que en este decía la presentación en este escenario en el que están desapareciendo muchas moléculas cada vez que llega una nueva pues tipo Arilex lo que hemos hablado o una empresa de investigación Corteva o las que hay que se cuentan con los de una mano a día de hoy es una fiesta porque cuando llega es una herramienta nueva para un agricultor y para la larga vida a las explotaciones y al control de las hierbas de las tres hierbas que sacaba yo antes más complicadas que era el vallico la amapola y la avena pues es verdad que vienen moléculas para control de vallico en invierno que es una hierba muy complicada vienen moléculas y no tardarán demasiado y vienen algunas nuevas de hoja ancha también y algún graminicida de primavera eso por lo que yo conozco y no hablo solo de Corteva hablo de todo lo que conozco a nivel de fabricantes o de compañeros o competidores también eso quiere decir que las empresas de investigación seguimos vintiendo y seguiremos sacando cosas nuevas pero que nos ayuden que dejen de hacer monocultivo que dejen de hacer las cosas que no interesan para el control de las malas hierbas porque si no llegará un momento que entre eso y la regulación europea ya no podemos con las hierbas perfecto gracias Rubén estaba para César nos preguntan cómo la tecnología perdón de fungicidas de BASF podría superar los posibles problemas de los triazoles siendo también un DMI Sí buena pregunta la configuración molecular de la nueva tecnología de BASF presenta una capacidad de flexibilidad suficiente para adaptarse a las modificaciones moleculares que producen las mutaciones que hacen a una cepa de un patógeno con una menor sensibilidad a este tipo de fungicidas DMI en principio esta sensibilidad reducida de una población lo que nos va a permitir o lo que le permite a la población al patógeno es cambiar la morfología del sitio de acción de las moléculas DMI y en este caso la propia configuración química de la molécula en la que RPSF está trabajando en esta nueva tecnología tiene la capacidad de adaptarse a prácticamente todas las las mutaciones o los cambios de morfología conocidos hasta ahora y eso es un valor añadido que tiene frente a este tipo de desarrollo de poblaciones con sensibilidad reducida. Perfecto. José Ángel, nos preguntan no sé si lo has comentado en la presentación si se podría hacer un balance de qué cantidad de producción se podría perder en Castilla y León si se cumple la norma de zonas vulnerables. eso es difícil determinar ayer por ejemplo escuchando también las ponencias que fueron muy interesantes Pedro Medina indicó que había un estudio como decía de que no sabía mucho de que podía reducirse la producción en Europa un 20% si vamos a Castilla y León a la norma que tenemos todavía vigente que como comenté un poco en la ponencia ha sido es decir estamos en 387 municipios una ponente una norma que era para 67 de baja producción y van y nos la dejan si se cumpliera esa norma de baja tabla las producciones bajarían no sé decirte exactamente pero ese 20% que se va a bajar sin lugar a dudas con la nueva propuesta que existe es verdad que se mitiga algo esa bajada pero vamos yo creo que por ejemplo remitiéndome ayer mismo es decir los datos que dio por ejemplo carros de producción de semilla ayer comentabais de regadíos de 12 toneladas de 11 toneladas 9 toneladas 12 toneladas no se pueden hacer con 150 toneladas de nitrógeno que nos permite la nueva con 104 que es la actual ni por asomo es decir qué es lo que se merma la producción y se merma la rentabilidad del agricultor y lo más curioso como comentaba la ponencia de ayer es que España este año con una buena cosecha tiene que importar 13 millones de toneladas o Castilla y León que produce 6 millones y medio toneladas de media si perdemos un 20% perderíamos un millón trescientas mil toneladas de productos que vamos a importar de otros países con herbicidas que nosotros no podemos usar y con unidades de nitrogenado que nosotros no podemos aportar esto es muy difícil de explicar o muy difícil de entender al menos para mí pero esto es lo que hay esto es lo que hay lo que nos queda no me quiero quedar con mensajes pesimistas lo que nos queda es adaptarnos todos los técnicos que estamos aquí lo que demostramos es que todas las compañías que llevamos detrás están trabajando están desarrollando productos estamos buscando a mayor eficiencia y a partir de ahí tenemos que trabajar y que el agricultor también piense que igual que en herbicidas o en insecticidas o fungicidas como comentan hay materias activas que mejoran o complementan otras en fertilización pasa igual entonces en eso las compañías estamos trabajando cada uno con sus productos en nuestro caso son los nitrogenados con inhibidores de última generación o la gama sulfactil con complejos más completos o más eficientes pero todos trabajando un poco para que cada unidad fertilizante nos dé más kilos pero está claro que millagros no podemos hacer millagros no hacemos entonces luego claro que se va a ver repercutido en la producción perfecto Mónica te traslado una inquietud de una de un espectador nos dice que antes se nos decía que el fósforo y el potasio se tenían que enterrar porque tienen poca movilidad y tenían que ser retenidos por el complejo arcillo úmico y asevera que con su producto se ha aplicado en cobertera o más bien pregunta perdón si con su producto aplicado en cobertera lo toma bien el cultivo lo asimila bien muy buena pregunta exacto siempre hemos estudiado yo la primera cuando estudié agrónomos que nos decían que fósforo y potasio había que ponerlo desde el principio pero lo que sí que es cierto es que todas las compañías de fertilizantes hemos evolucionado a la hora de la fabricación de fertilizantes se incorporan al suelo y por supuesto se incorporan muchísimo mejor al complejo arcillo úmico de esta forma el fósforo que es un elemento muy complejo si nosotros lo posicionásemos en presiembra antes de la siembra e incluso con valores altos de fósforo gran parte de ese fósforo se quedaría se quedaría bloqueado en el suelo y justo cuando la planta lo necesitaría que sería en el momento del ahijado como hemos podido ver en la curva de asimilación no tendríamos fósforo prácticamente para que la planta lo asimilara por eso nosotros hemos desarrollado una tecnología que son los polifosfatos para que de esta manera esta cadena de polifosfatos se puedan liberar en ortofosfatos que es lo que la planta puede tomar sin problema como el fertilizante es perlado se va es muy groscópico entonces se va a incorporar fácilmente en el suelo y habiendo humedad y temperatura la planta lo va a tomar inmediatamente estamos hablando que es cuestión de días desde aplicar el fertilizante a que las raíces de las plantas lo puedan asimilar por eso digo porque no es un fósforo al uso como el que estamos acostumbrados en los fertilizantes de hace unas décadas con respecto al potasio es un elemento muy móvil muy muy móvil por lo tanto si está en una forma correcta si está formulado en el fertilizante en este caso siendo siempre fertilizantes complejos lógicamente la movilidad del fósforo del potasio perdón en el momento que nosotros lo apliquemos la raíz de las plantas lo van a poder tomar precisamente eso porque muchas veces nos olvidamos del potasio que es el que realmente me va a dar la calidad de ese grano entonces vamos a intentar posicionarlo cuando la planta lo necesita y no mucho antes que en este caso se va a quedar bueno va a ser más perjudicial porque no lo va a poder asimilar en el momento correcto espero haber respondido a la pregunta gracias gracias Mónica Adolfo nos preguntan sobre bueno las mejoras que has comentado relacionadas con la electrónica sobre los aspectos físicos del producto si crees que puede haber alguna innovación reseñable en este sentido bueno realmente es verdad que la presentación al final me ha acabado centrando más en la parte de la electrónica porque realmente es algo que en maquinaria agrícola la electrónica está entrando a marchas forzadas y al final es uno de los aspectos digamos más suponen un reto para los propios fabricantes realmente en el caso de los aperos que son máquinas son máquinas que al final tienen su complejidad y su diseño emplean una serie de materiales que es importante que hay avances en materiales pero todos estos avances digamos que corresponden a una parte de la era industrial hoy en día pues los componentes que se ponen en el mercado al final no es un propio fabricante de aperos el que está investigando esos materiales de alta durabilidad y otras prestaciones sino que es la industria siderúrgica que tiene unos procesos perfectamente estandarizados y que pone a disposición de los distintos fabricantes esos productos entonces es una opción simplemente digamos simplemente de compra y de combinación y por supuesto que hay una actividad de diseño y de mejoras pero desde mi punto de vista lo que va a aportar en los próximos años un mayor valor diferencial a los aperos para el trabajo del suelo es la implementación de esta electrónica en la cual la inversión para los fabricantes además es algo que es altamente rentable una de las cosas que quiero comentar muy brevemente es que ya habéis visto que existe una fundación que es a nivel mundial de los fabricantes de maquinaria agrícola y por ejemplo en Alemania que los fabricantes están muy bien estructurados han generado su propia asociación en la cual ellos colaboran y están estrechamente ligados a la generación de esos protocolos de comunicación entre los distintos aperos yo desde mi punto de vista creo que los fabricantes españoles que van a van a seguir teniendo su nicho porque al final los aperos es algo que están muy bien adaptados a nuestros terrenos a nuestras zonas pero creo que para ellos sí que sería importante impulsar este desarrollo porque es una inversión que aunque en un primer momento puede ser costosa realmente creo que es algo que les rentará y es algo que si tomamos ejemplo de otros países pues se puede hacer a través de asociaciones y de técnicos competentes perfecto voy contigo Mario de nuevo nos preguntan acerca de las ventajas que ofrecería agropal aquellos que desean cultivar leguminosas creo que lo has explicado bien en tu presentación muy detalladamente pero si quieres comentar algo más sobre ventajas a nivel de lo que se trata de cultivar digamos para la cooperativa o con el contrato de la cooperativa vamos a ver agropal desde hace tiempo ha hecho una apuesta muy importante en las legumbres de consumo humano leguminosas y lo que ofrece al agricultor es que ese producto que ellos están produciendo en sus fincas nosotros se lo podemos comercializar en nuestra red de distribución y ese valor añadido que agropal le da al producto va a retornar finalmente en ello nosotros trabajamos con variedades de lenteja garbanzo y alubia y todos esos productores que estén interesados desde agropal le vamos a dar todas esas facilidades le vamos a ofrecer desde los inputs para la siembra hasta la comercialización final del producto quedando los beneficios en el socio de la cooperativa no solo a nivel económico sino a nivel de investigación a la hora de elaborar nuevas variedades de semilla o a otros niveles buscando soluciones fitosanitarias buscando todo tipo de soluciones para hacer más eficiente este producto Perfecto Rubén nos preguntan que otras especies de hoja ancha están ya siendo también problemáticas en otros países europeos nos podrías comentar algo al respecto Sí, claro pues bueno aquí contábamos que en España la más extendida es la amapola de hoja ancha hablamos eh seguido de ya empieza a haber unos nichos importantes de resistencia sin apis arbencis en la zona de Norte Burgos álava bueno está salpicado por varias zonas y esta resistencia sin apis es a sulfolinureas digamos a Ls a herbicidas del grupo del grupo 2 esta por ejemplo en Europa sin apis está ya totalmente mucho más extendida y sin embargo la amapola en Europa no es tan problemática como lo es en España eh otras hierbas que en Europa están empezando a preocupar y que nos deberían de preocupar aquí a nosotros también porque son abundantes son las compuestas en concreto los géneros matricaria y antemis es decir las margaritas o magarzas que llaman ahí en Palencia ¿no? o los rosones que llaman por allí eh son muy problemáticas ya en el norte de Europa como resistencia a leses aquí no están declaradas pero bueno cuando las barbas del vecino veas se ha dicho que dicen ¿no? pues pues seguramente sea otra de las de las de las posibles resistencias que pueden incrementar aparte de la amapola que ya la tenemos de las sinapis y las matricarias o las margarzas seguramente sea un problema a nivel a nivel nacional no en medio plazo otras especies problemáticas en Europa es la estelaria media las pamplinas aquí la verdad que no no es tan común sí que la hay pero no esperamos que sea muy problemática pero sí con las compuestas digamos las margarzas las matricarias tenemos muchas en los campos muchas en Castilla muchas en Palencia concretamente afortunadamente tenemos otras moléculas distintas a los alases como es la clopiralida con nuestro chardes por ejemplo o lontrel ¿no? que hacen muy bien ese tipo de hierbas y tenemos la solución a día de hoy pero bueno nunca sabes cómo evolucionan las resistencias y que están preparados para todo perfecto César nos preguntan si se puede mezclar revisol con herbicidas de posemergencia hola gracias buena pregunta revisol es una nueva molécula los formulados comerciales que se pondrán a disposición de los agricultores todavía no tenemos la información completa disponible o al menos yo no la he presentado si lo tenemos pero yo no la he presentado hoy pero desde luego si toda esa información de los formulados comerciales con los que llevemos a cabo la introducción de esta tecnología en el mercado español tendrán toda la información de compatibilidad con herbicidas o con otros fungicidas incluso con la con todos los requerimientos necesarios para una buena introducción en el mercado y un buen uso racional por parte de los agricultores ahora mismo no te puedo dar esa información pero estamos trabajando en ello gracias de acuerdo muchas gracias César os traslado una pregunta tanto para ti como para Rubén es si donde se puede encontrar una buena clasificación de materias activas herbicidas y fungicidas que establezcan los modos de acción en la planta no sé si hay alguna página o algún organismo donde se pueda consultar esta información bueno yo sí dale 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 por parte de fungicidas e insecticidas hay dos instituciones que son FRAC y RAC vale no dan nada que ver con el país donde tenéis toda la información disponible de la clasificación de modos de acción de todos los fungicidas disponibles a en el caso de de FRAC internacional a nivel internacional y en el caso de FRAC España en concreto para para los que están registrados en España hay una aplicación para tanto de FRAC y como de y RAC para insecticidas y fungicidas hay una aplicación disponible en Google Play y creo que también para 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 Apple que podéis descargarlo en el teléfono y tenerla directamente en el en el teléfono para poder consultar toda esta información en el tema de herbicidas creo que a lo mejor Rubén tiene algo más de información que yo gracias bueno es una información análoga a la que a la que dabas solo que la sigla es distinta empieza por H es HRAC H-R-A-C y en cualquier y en cualquier navegador ponéis HRAC herbicidas y y os lleva directamente a este comité que es a nivel internacional de resistencias a herbicidas y ahí te puedes descargar el póster en PDF con todos los modos de acción y con todas las materias activas está todo allí no hay ningún problema solamente hay que teclearlo en el buscador HRAC resistencias herbicidas un tipo de esta de esta búsqueda y y es muy intuitivo y se descarga yo entro diariamente a ver cosas porque es imposible aprendérselo son muchos claro y en el caso de insecticidas y fungicidas yo digo hay una aplicación específica para España en castellano que es muy útil también pues muchas gracias a ambos por la respuesta me voy con José Ángel nos preguntan ante este nuevo escenario que bueno que se dibuja para la agricultura en concreto en Castilla y León que margen que margen de mejora existiría en cuanto a la optimización y a lograr una mayor eficiencia en en la fertilización de los cultivos en tu opinión y en base a tu experiencia bueno pues yo creo que existe un gran margen existe un gran margen yo creo que el agricultor y los técnicos que estamos a su lado todavía tenemos que que poder desarrollar mejor este tema en el sentido de que quedan muchas analíticas de suelo que hacer quedan muchas cosas que puede aportar y sobre todo imagen de fertilización o de mejora fertilización es grande sobre todo en el tema de que podamos ver qué necesidades tenemos para eso por ejemplo Fertiberia lleva 40 años haciendo análisis de toda España y particularmente Castilla y León de esas necesidades que vemos en los suelos en las zonas se desarrollan esos productos como el surfactif en el sentido de tener más nutrientes disponibles ¿no? para esos desarrollos que son necesarios para esas producciones que estamos teniendo el adaptarse también muchas veces a los años la agricultura a veces te pregunta en función de los precios cuántos kilos echaron ¿no? es decir técnicamente si voy a producir tres, cuatro, cinco mil kilos tengo que saber los kilos que puedo aportar y los nutrientes que más necesito ¿no? en este sentido yo creo que la experiencia que podemos aportar en este caso desde el grupo es muy grande y que nos tienen a sudado a través de nuestros distribuidores de los técnicos de las cooperativas de los técnicos pero existe margen de mejora es cierto que hay las normas están para cumplirlas las normas están para orientarnos y es verdad que hay agricultores que quizás pueden hacer mejor las cosas de lo que están haciendo sin lugar a dudas se puede hacer mejor y para eso estamos los técnicos para ayudarles en este caso a las empresas como Fertiveria también Gracias Mónica nos preguntan ¿por qué la proporción de fósforo que se aporta en el concepto activa que has explicado es menor que la que se aporta con formulaciones NPK tradicionalmente utilizadas en la sementera de cereales? Sí es cierto que normalmente si empezamos a pensar en formulaciones de fertilizantes que se utilizan de fondo suelen ser siempre en A donde el fósforo es el elemento mayoritario y sin embargo nosotros es una una formulación en V eso se debe a que nosotros evitamos que se produzcan en este caso al ser un fósforo eficiente tener la tecnología Piesten que es un fósforo que se va liberando poco a poco porque como he comentado anteriormente son cadenas de polifosfatos entonces de esta manera evitamos que se produzca bloqueo en el suelo sino que con la acción del agua se van a ir rompiendo esos polifosfatos en ortofosfatos y se van a ir la planta lo va a poder ir asimilando poco a poco entonces no es necesario tener unas formulaciones tan altas en fósforo puesto que lo que hemos hecho ha sido además este producto ha sido diseñado con una formulación acorde a los suelos españoles porque realmente hemos visto que las necesidades de fósforo no son tan elevadas siempre y cuando el fósforo que se presenta en un fertilizante sea disponible y asimilable por la planta entonces nosotros garantizamos con ese porcentaje del 7% de fósforo en forma de polifosfatos para que se cubran las necesidades de fósforo en el cereal Perfecto Muy bien pues en este punto hemos llegado ya al final de esta segunda jornada del congreso de cereal de este octavo congreso de cereal organizado junto a la cooperativa Europal gracias a todos los ponentes que habéis participado en el día de hoy muchas gracias a Mario a César a Rubén a José Ángel a Mónica y a Adolfo ha sido un placer Gracias a todos Buenas tardes Gracias a vosotros gracias también gracias a vosotros a las empresas que han colaborado y por supuesto como decía la cooperativa Europal por impulsar la celebración de este octavo congreso sobre el futuro de cereal un año más y que esperamos que en 2022 podamos retomar ya el formato presencial tan ansiado agradecer también a los compañeros que han estado en la parte técnica a Marca Alcántara y a Joan Sánchez y a todo el equipo de tierras que ha participado en la organización del congreso y por supuesto muchísimas gracias una vez más a todos ustedes por estar ahí un abrazo y hasta pronto gracias 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 gracias